¡Hm! 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 Y bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez Observamos una Brújil bastante molesta debido a la desaparición de Buda Ya que como recordaremos este se había escapado de la enfermería Honestamente si no supiera que ya va a aparecer Siegfried el esposo de Brújil Diría que puede haber algo entre Buda y ella No lo sé llámenme loco pero esta molestia y preocupación de Brújil no es nada normal De esta manera también vemos que Heir está un poco preocupada debido a las heridas que tenía Buda Y el hecho de que haya salido de la enfermería Pero finalmente Brújil se va a molestar y dice que no se preocuparía por eso Como lo dije algo oculta esta Valkyria Pero bueno Heir al darse cuenta de que este tema molesta muchísimo a Brújil Trata de cambiar la situación para ahora hablar acerca de la reacción de Belzebú anteriormente Ya que dice que la impresionó debido a que no mostró sus emociones De esta manera Brújil nos explica que la derrota de Hades el rey del inframundo Es un hecho que los dioses no pueden aceptar Ya que como recordaremos en múltiples ocasiones durante la batalla de Hades Se nos dijo que era imposible ver perder a Hades Nadie siquiera podía imaginarlo Es por eso que en este punto los dioses están totalmente noqueados Y si o si necesitan darle la vuelta a las cosas Pero bueno algo sorprendente es que la misma Heir reconoce Que tanto los dioses como los mismos humanos y Valkyrias Tenían la seguridad de que Hades iba a obtener la victoria Por lo que al parecer si Brújil creyó que King Sin Juan era el único que podía derrotar a Hades Pero tampoco es que tuviera muchísima fe Aunque el hecho de que Heir nos revele que siempre creyó que Hades iba a ganar Creo que explica con mucha lógica por qué perdió Así es la maldición de Heir sigue siendo el poder más grande en su Matsu no Valkyrie Y sinceramente creo que la única oportunidad para que Nikola Tesla gane el combate Es que Heir apoye con todo lo que tiene a Belzebú Pero bueno ahora si vemos que después de ir a buscar a Buda Ahora Brújil se dirige con el siguiente peleador Encontrándonos con una enorme bóveda que parecería de un banco De esta manera observamos como al parecer la bóveda tiene una especie de escáner biométrico Para que solo ciertas personas puedan acceder Al parecer Nikola Tesla ha aprendido de todos los robos que le hicieron anteriormente Y en este punto está totalmente preparado para que no vayan a robarle sus inventos otra vez Así es Nikola Tesla aprendiendo de sus errores Pero bueno también esto nos da a entender que la tecnología que está desarrollando Nikola Tesla Ha avanzado muchísimo De esta forma Brújil comienza la presentación de Nikola Tesla Diciendo que en la historia de la humanidad Él es el único mago que ha existido Y este es un tema muy interesante ya que a lo largo del capítulo Vemos como Brújil llama magia a la ciencia Por lo que al parecer a pesar del conocimiento que pueden tener las Valkirias No están muy relacionadas con la ciencia Pero bueno una vez las hermanas Valkirias acceden a la bóveda Observan un escenario terrible En el cual hay una gran cantidad de personas tiradas en el suelo Que más adelante se nos mostrará que son científicos Así es desde este punto Nikola Tesla va teniendo cada vez más similitudes con Senku Ya que le gusta la ciencia y también la explotación laboral Por lo que si ya de inicio Nikola Tesla me va cayendo súper bien Pero bueno en este punto se nos dice que no hay de qué preocuparse Ya que estas personas simplemente están durmiendo Observando el resultado de los esfuerzos combinados de estos Ya que observamos como esta habitación está llena de cálculos Algo que me llama la atención es que a pesar de que creo que efectivamente Nikola Tesla será el encargado de pelear en el combate Para la creación que veremos más adelante Todos y cada uno de estos científicos han contribuido de alguna manera Por lo que si al parecer los genios de la humanidad se han unido Para fabricar el arma definitiva que vencerá a los dioses O al menos eso esperamos Pero bueno ahora si finalmente llega el momento que habíamos estado esperando Y este es la presentación de Nikola Tesla El cual en un principio nos dice Las perfectas leyes de la física son hermosas Lo más hermoso en este mundo De esta forma se nos dice que el generador eléctrico Los equipos de radio y también la bombilla Es un genio científico que inventó una tecnología Que aún en la actualidad se sigue utilizando Siendo llamado el científico loco del siglo Un personaje enigmático La verdad es que a pesar de que sabemos que Nikola Tesla Perdió varias patentes en el camino Él fue realmente un inventor prodigioso Y al menos aquí en Shumatsu no Valkyrie Se le está dando el reconocimiento que merece La verdad es que su presentación es sencillamente espectacular Y muy apegada a algunas imágenes que habíamos visto de él De esta forma Brugil termina la presentación diciendo Que la humanidad ha reconocido a Tesla Y sus investigaciones como magia Esto claramente molesta a Tesla Ya que obviamente eso no es magia Sino que la palabra que realmente está buscando es ciencia Presentándonos ahora así el diseño completo de Nikola Tesla El cual es simplemente magnífico En esta ocasión la única queja que algunos ponen E incluido yo Es que no se le haya puesto bigote La verdad es que con bigote habría sido perfecto De ahí en fuera el diseño es espectacular Lo observamos con una especie de paloma robótica en su hombro Un diseño bastante parecido a Musa en Kibotsuji Pero bueno en términos generales me parece tremendo Era prácticamente todo lo que esperaba de Tesla Pero quitándole el bigote Aún así desde este punto yo me convertí en Team Tesla Pero bueno lamentablemente en este punto También observamos que Heir ha quedado impresionada con Nikola Tesla Espero que al ver a Belzebú decida apoyarlo a él Pero bueno más adelante Nikola Tesla hará méritos para caerle mal a Heir La verdad es que este tipo piensa en todo Y bueno continuando con la situación Observamos que Brugil le pregunta a Nikola Tesla Si ya ha terminado el prototipo de su nuevo invento A lo que Nikola confirma que en efecto este ya está completo en su mente Aunque lo único que necesita ahora son los materiales Para hacer realidad esta creación Es en ese momento donde Brugil simplemente dice que ella tiene lo ideal Llamando a la mismísima Gondol La novena hermana mayor de las trece hermanas Valkirias Presentándonos a la nueva Valkiria La cual sin duda alguna no se queda atrás en diseño Es una de las Valkirias más hermosas que hemos visto sin ninguna duda Además con un toque bastante angelical Sorprendiendo a todos debido a que ya se encontraba ahí desde hace algún tiempo Por lo que al parecer esta Valkiria desde hace tiempo Ya había decidido ser compañera de Nikola Tesla En ese momento observamos como Nikola Tesla se acerca a ella rápidamente Comenzando a inspeccionarla de todos lados Cosa que molesta rápidamente a Brugil Pero en ese momento observamos como Nikola Tesla la mira directamente Diciendo me permites trabajar con tu cuerpo A lo que sin dudar ni un segundo Gondol responde por supuesto señor Tesla Y bueno la verdad es que quien le podría decir que no Su rostro está tallado por los mismísimos ángeles Y de hecho vemos que esa no es la única respuesta de Gondol Ya que dice si quieres tomar mi cuerpo no me opondré a ti Con una mirada bastante apasionada Y la verdad es que no estoy muy seguro de que la actitud pacífica que vimos anteriormente Sea la verdadera actitud de esta Valkiria Ya que obviamente después de esta respuesta Tesla acepta la situación Diciendo que la intuición trasciende la agenda del conocimiento Por lo que ansiaba ese momento todo por la ciencia A lo que Gondol responde si todo por la ciencia La verdad es que al parecer Gondol también tiene cierto conocimiento científico Y es por eso que es la combinación ideal de Nikola Tesla De hecho para algunos que hayan visto mis videos Yo tenía la teoría de que la Valkiria ideal para Nikola Tesla Sería aquella que pudiera transformarse en lo que Nikola Tesla deseara Para así poder hacer realidad sus inventos Y básicamente esto es lo que veremos a continuación Ya que ahora si Nikola Tesla y Gondol se unen en el Volunt Y la verdad es que una vez más vemos que será uno de los Volunt más poderosos No sé a qué niveles podría llegar este Volunt Y espero que lleguemos a ver alguna evolución a lo largo del combate Pero bueno en este mismo punto Brújil nos aclara que Gondol es la doncella de la guerra Y el poder que vive en sus runas es el de gran poder mágico Esto lo digo para que después no digamos guionazos si es que hace algo importante Al parecer su principal cualidad es el poder mágico Y vamos a ver cómo es que Nikola Tesla logra manejar todo esto De igual manera sabemos que Nikola Tesla intentará descifrar la naturaleza de la magia Para saber cuál es su funcionamiento Ya que una frase bastante interesante de Tony Stark Personaje al cual sin lugar a dudas Nikola Tesla hace referencia Nos dice que la magia solo es ciencia que aún no comprendemos Y creo que en algún punto Nikola Tesla llegará a comprender cómo funciona la magia Y cómo manipularla al igual que la ciencia Pero bueno mientras el Volunt se va completando Utilizando todos los diseños establecidos en ese cuarto Por los científicos más grandes de la humanidad De hecho tenemos paso a estos mismos científicos Que al parecer han estado trabajando sin descanso en el diseño de Tesla En primera instancia vemos a Galileo Galilei Y al mismísimo Albert Einstein También podemos observar a Marie Curie, Isaac Newton, Alfred Nobel y Thomas Edison Así es el maldito ladrón Si Tesla no tiene cuidado Muy probablemente le quiten la patente de esta armadura Pero bueno como dije me llama la atención Que todas estas grandes mentes hayan contribuido Pero que a final de cuentas Nikola Tesla haya sido elegido sobre todos ellos Creo que la capacidad de inventor de Nikola Tesla Es lo que le ha dado la supremacía Pero a mi parecer la armadura que veremos a continuación Tendrá algo de aporte de estos científicos Espero que de alguna manera la radiación de Marie Curie Se vea reflejada en algún ataque de la armadura Pero bueno algo a resaltar es que Thomas Edison Reconoce que sabía que ese tipo era realmente un genio Y yo creo que por eso mismo le robó sus patentes Pero bueno ahora si finalmente tenemos la presentación de Nikola Tesla Para decir imaginar y crear lo que las personas llaman Dios Yo invoco a las leyes de la física Revelándonos ahora si el super automata Esta increíble armadura de Nikola Tesla El cual como ya había dicho antes Hace una increíble referencia a Iron Man Pero bueno detalles a resaltar de todo esto Es la tecnología que Nikola Tesla está manejando en este punto La verdad es que creo que su tecnología ha llegado a niveles insospechados Como sabemos el intelecto de Nikola Tesla era enorme Y solo estaba restringido por la tecnología de su época Pero si ahora todo lo que imagines se hace realidad Creo que no tendrá ninguna restricción Por otro lado algo que me llama la atención de la armadura Es que no tiene casco No sé si habrá alguna especie de campo de fuerza o algo por el estilo Ya que en serio si recibe golpes directos de los dioses en la cara No creo que sobreviva Otra cosa que no sé si sea importante Es que esta armadura lleva por nombre super automata B Por lo que no sé si habrá un diseño A Que no terminó o que no está muy seguro O tal vez sea algo arriesgado Por lo que posiblemente si Nikola Tesla se pone contra las cuerdas Lleguemos a ver al super automata A Que sería una modificación de la armadura mucho más peligrosa Aunque tal vez más inestable Siendo de alguna manera el power up final de Nikola Tesla No lo sé es una teoría Y bueno después de esta épica presentación Observamos como Nikola Tesla junta los puños Diciéndonos Es momento de que superemos a los dioses Y bueno no estoy seguro si ustedes siguen el manga de One Punch Man Espero que sí porque está genial Pero esta forma en la que Nikola Tesla choca puños La verdad es que me recordó muchísimo a Blast Ya que forma un infinito con el choque de sus puños Y sencillamente se ve genial Pero bueno sin lugar a dudas La armadura de Nikola Tesla me ha dejado sorprendido Lo que era un meme Ahora se ha vuelto canon de golpe Aquel que dijo que Nikola Tesla crearía una armadura de Iron Man Ahora está diciendo me llamaron loco Pero bueno continuando con el capítulo Pasamos en este punto con el lado de los dioses Ya que en primera instancia observamos como Hermes está tocando una partitura En honor a la muerte de Hades Observando que al parecer ha compuesto canciones Para cada uno de los caídos en batalla Teniendo tanto a los dioses como a los humanos Por lo que sí al parecer estos contrincantes se han ganado el respeto de Hermes Y este trata de demostrarlo a través de su música Bastante representativo la verdad Por otro lado finalmente observamos la aparición de Belzebú El cual le pregunta a Hermes si esto es en honor a Hades A lo que este confirma que es lo mejor que puede lograr con sus manos Pero en ese momento es donde pasamos con una de las cosas más interesantes del episodio Ya que Belzebú comienza a mirar el bastón de Hades Diciéndole a Hermes que le gustaría que le dijera algo a Zeus Poniéndose de pie y diciendo voy a salir Declarando que ahora él será el que enfrente y derrote a la humanidad Obviamente como ya vimos enfrentando directamente a Nikola Tesla Y así es lo que más nos temíamos Belzebú va a salir a pelear uno de los personajes más rotos e intocables que conocemos Alguien que hasta donde sabemos no puede morir Se nos presenta en primera instancia a Belzebú el señor de las moscas Ya que cada vez que se escucha ese nombre es detestable Y junto a su nombre se dice que está maldito por el primer gobernante del infierno El demonio Satanás Así es básicamente de aquí partimos para explicar la maldición de Belzebú Pero bueno debido a esta misma maldición Belzebú se convirtió en el dios más solitario del reino de los cielos Ya que al conocer este rumor prácticamente ningún otro dios quería acercarse a él Ya que se decía que debido a esta maldición impuesta por Satanás Todos aquellos que se acercaban a él perdían su corazón Ya que el mismísimo Satanás se encargaba de devorarlo Es por eso que no tenías que intercambiar palabras con él Ni siquiera hacer contacto visual Lo que todos decían en el reino celestial era nunca te atrevas a acercarte a él Es por esta razón que ahora si se nos presenta a un joven Belzebú El cual se muestra bastante vacío Ya que además de estos rumores Él de igual forma decidía no acercarse a nadie por el bien de ellos Al no saber si la maldición era verdadera Es por esta misma razón que Belzebú siempre estaba triste a donde quiera que fuera Pero todo esto cambió cuando aparecieron tres ángeles Azael, Lucifer y Samael Los cuales mencionaron que habían escuchado que un tipo bastante interesante Se encontraba por la ciudad Dirigiéndose directamente al mismísimo Belzebú Mencionando a Lucifer que aunque no le responda A ella le agrada Invitándole a hacer algo con ellos ya que tenían una idea bastante divertida Diciendo que pensaban ir a jugar al paraíso Y preguntando una vez más a Belzebú si desea acompañarlos Comenzando de esta manera a decir que en el paraíso Hay ricas manzanas que ya los conocemos Además de bancos de leche de Zeus Que en realidad son otra cosa que no quiero averiguar la verdad A pesar de esta divertida invitación por parte de los ángeles Belzebú responde que deberían irse a casa Ya que todo el mundo lo dice Parece que está maldito por Satanás Y es mejor por su bien que se alejen de él De esta manera todos los ángeles empiezan a cuestionar esta maldición Diciendo que si era verdad Y que realmente no suena muy creíble Ya que Satanás es un demonio muy antiguo Que prácticamente nadie conoce De esta manera Lucifer le dice a Belzebú Que debido a que esto es una simple mentira Cada vez que alguien le diga esto Simplemente responda Me importa una mierda idiota De esta forma observamos como Belzebú A pesar de las palabras de Lucifer Se mantiene queriendo alejar a los ángeles Pero Lucifer es un necio Diciendo que no quiere dejarlo solo Además de que también quiere ser su amigo Obviamente estas palabras por parte de Lucifer Llegan bastante a un tipo solitario como Belzebú Pero a pesar de esto Belzebú responde que como querría ser amigo De alguien que ni siquiera conoce A lo que Lucifer responde Que en efecto Ninguno de ellos se conocen Pero a pesar de estos Son muy buenos haciendo amigos Ya que tienen grandes habilidades para socializar De esta manera observamos Como los ángeles comienzan a payasear un poco Al grado de que el propio Belzebú Suelta una especie de rara sonrisa Es por esa misma razón que Lucifer lo descubre Para después decirle Vamos Belzebú Sabiendo que muy dentro de Belzebú Este quería acompañarlos Pero obviamente debido a la maldición Este tenía sus dudas Pero bueno a final de cuentas Belzebú accede a ir al paraíso Para comenzar a robar manzanas En este punto observamos como Belzebú Dice que solo podían tomar una de ellas Pero a los ángeles no les importa Ya que toman cuantas quieren Aunque en ese mismo momento son descubiertos Por los guardias de los árboles Por lo que los ángeles y Belzebú Tienen que escapar De esta manera se nos dice Que para Belzebú Esos tres ángeles Fueron sus primeros amigos Mostrándonos como comen manzanas Y como recorren muchos lugares juntos Mientras juegan juntos Y comen juntos Además de no parar de divertirse Ya que todo esto lo hacía sonreír Así es finalmente Belzebú tenía una luz en su corazón De esta manera Belzebú Comienza a decir las palabras de la muerte Al mencionar que eso era muy gracioso Y así será siempre y por siempre Todos juntos por siempre Estando juntos Sé que todo estará bien Ya que gracias a esto Belzebú ya no estaba solo O al menos eso suponía Ya que de repente un día Al despertar Notó que sus amigos Ya no estaban junto a él Comenzando a preguntarse Qué es lo que había pasado Para posteriormente percatarse De que estaba bañado en sangre Pero no era su sangre Era la sangre de alguien más Y de esta manera Descubrió que toda esa sangre Era de sus tres amigos Esto por obvias razones Hizo explotar a Belzebú Dándose cuenta De que todos aquellos comentarios Serán reales Si alguien llega a acercarse a él Simplemente morirá Debido a la maldición Impuesta por Satanás Ya que este Devora sus corazones De esta manera Belzebú está furioso Ya que se da cuenta Que Satanás Ha acabado con sus amigos Además de que gracias a eso Por primera vez Belzebú tuvo un propósito En la vida Siendo este propósito Vengarse de Satanás Con una furia Realmente incontrolable Es de esta manera Donde ahora sí Belzebú dedicó su vida Para investigar Con respecto A este demonio Y su maldición Y regresó A como era anteriormente Es decir Estar en completa soledad Ya que no permitiría Que nadie más se acercara a él Por lo que sí Una vez más Belzebú se convirtió En el dios más solitario De todos Es en ese momento Donde vemos La aparición De un nuevo personaje La cual al parecer Tenía conocimiento De lo que ocurrió Con Lucifer Y el resto de ángeles Dándose cuenta De que todos Culpaban a Belzebú Aquel dios solitario Es de esta forma Cuando finalmente Se nos presenta La diosa Lilith Alguien que al parecer Era amiga De la infancia De Lucifer Y que venía aquí Para encontrar respuestas Respecto a lo que le ocurrió A sus amigos Dándose cuenta Que directamente Lo que todos decían Es decir Que Belzebú Era el culpable De todo Era una mentira Ya que al parecer Belzebú estaba investigando Acerca de Satanás Ya que sí Directamente Satanás había sido Quien mató A sus amigos Y tenían que encontrar Una respuesta Respecto a la maldición De Belzebú Este acercamiento Por parte de Lilith Hace que obviamente Belzebú desea Alejarse de ella Ya que no quiere permitir Que nadie más se acerca a él Y pase por el mismo destino De sus amigos Pero Lilith No permitirá esto Ya que dice Que ha estado siguiendo Los últimos pasos De Lucifer Y lo último Que sabía de su existencia Es que fue a esa ciudad Y quería saber Si la maldición De Satanás Era real De esta forma Lilith determina Que si está maldito Por Satanás Ella lo va a cuidar Y que juntos Van a descubrir La verdad Sobre su maldición Y aunque no le guste O la considere inútil No lo va a dejar ir Lo va a seguir Hasta el fondo del infierno Si es necesario Y sin dejar de decir Prácticamente Ninguna palabra A Belzebú Ella dice No esperes Que te diga Por favor Déjame ayudarte Voy a ayudarte Quieras o no Así es En este momento Lilith demuestra Ser una mujer Completamente decidida Que no permitirá Que alguien más Le diga lo que tiene que hacer Así que si ella Quiere morir De esta manera Pues deben permitírselo Además de que Ese quieras o no Me recordó muchísimo A Rasputia Una de las mujeres Más poderosas Que hayamos visto En películas Pero bueno Después de estas palabras Belzebú no tiene de otra Más que aceptar a Lilith Además de darse cuenta De que esa insistencia Es bastante similar A Lucifer Por lo que Acepta la propuesta De Lilith Y ahora sí Juntos comienzan A investigar Sobre la maldición De Belzebú Y es de esta manera Como comienzan a leer Una enorme cantidad De libros al respecto Además de que También comienzan A viajar por todo el mundo Para encontrar a Satanás Y finalmente Cobrar venganza Diciendo que fueron A las fronteras Del cielo Y a las profundidades Del infierno Pero en ningún lugar Han podido encontrar A Satanás Por lo que Belzebú No deja de preguntarse Dónde está Satanás Mientras siente Como es observado Por él Y comienza A tener una pesadilla Con respecto A sus tres amigos Y como Satanás Es el encargado De destruirlos Diciéndole directamente A Belzebú Que todo lo que ama Va a aparecer Y a pesar De los esfuerzos De Belzebú Por negarse Esto es prácticamente Imposible Ya que Belzebú No puede hacer Otra cosa Más que sufrir Algo que me llama Mucho la atención Es que en este punto Satanás es presentado Como un demonio primigenio Alguien de la antigüedad Que prácticamente Nadie conoce De su existencia Y honestamente Sin duda alguna Para el Ragnarok La inclusión de Satanás Va a ser una verdadera locura A niveles de poder Pero bueno Ya sabremos más de esto Cuando inicie el combate Directamente Ya que ahora Continuando con la historia Observamos que después De esta pesadilla De Belzebú Rápidamente Lilith llega A tratar de consolarlo Mientras Belzebú Se pregunta Por qué Lucifer Tuvo que hacerse amigo De él Ya que si no lo hubiera hecho Obviamente Él seguiría con vida De esta manera Lilith le explica Que a pesar De la actitud de Lucifer Él era una persona solitaria Y que a la vez No podía permitir Que alguien más Estuviera solo Es por eso Que independientemente De todo lo que ocurriera Lucifer jamás Habría dejado Solo a Belzebú Incluso si esto Le costara la vida Por lo que independientemente De lo que pasó Lucifer Volvería a acercarse A Belzebú Las veces que fueran Necesarias De esta forma Observamos Como Belzebú Acepta las palabras De Lilith Diciendo que está Completamente seguro Que va a vengarlos A todos Además de decirle A Lilith Que siempre la iba A proteger Mientras Lilith Le corresponde Al decirle Que no lo diga Así de directo Ya que hace Que se sonroje Y de esta manera Una vez más Belzebú Ya no estaba solo Y debido a que El corazón de Belzebú Una vez más Estaba sintiendo Amor por alguien La maldición Volvió a activarse Ya que después De un largo camino Buscando a Satanás Belzebú Finalmente Había llegado A una respuesta Y es que Observamos Que una vez más Después de quedarse Dormido Despierta Con un escenario Realmente terrible Y es que Él mismo Ha atravesado El corazón De Lilith En un escenario Que es totalmente Brutal y desgarrador De esta manera Observamos Como Belzebú Está atravesando Con el brazo A Lilith Mientras esta Sonríe Debido a que Se da cuenta Que Belzebú Ha regresado Supongo que Lilith Trató de resistir El mayor tiempo Posible con vida Esto para Finalmente Poder revelar A Belzebú En que consistía La maldición Pero lamentablemente Se nos explica Que en el momento En el que el amor Llega a su cúspide Belzebú Destruirá Lo que ama Mostrándonos Un flashback De como Él también Se encargó De asesinar A Los Ángeles Anteriormente Y algo que me llama La atención Es que al parecer Lucifer No intentó Pelear mucho Sino que Más bien Simplemente Recibió El golpe No estoy seguro De que tan poderoso Será Belzebú En este estado Pero honestamente Esto me puso A pensar Si yo fuera Belzebú Tal vez Trataría de hacerme Amigo de los más Poderosos Así no podría Matarlos No lo sé Pero bueno Lamentablemente Para Belzebú Todos sus amigos E incluso su waifu Fueron asesinados Por él mismo Una tragedia Realmente terrible De esta forma Ahora si tenemos Una explicación De lo que ocurre Ya que una vez más Se nos dice Que cuando Belzebú Alcanza el tope Del amor Hacia alguien Es cuando Satanás cobra vida Ya que directamente Al parecer Satanás Siempre ha sido Belzebú O siempre ha estado En el cuerpo De Belzebú Es por esa razón Que por más Que buscaron Por todo el inframundo Jamás pudieron Encontrarlo Ya que Belzebú Y Satanás Son una misma Persona De esta manera Observamos Como Belzebú Está terriblemente Sorprendido Por lo que acaba De hacer Pidiéndole disculpas A Lilith Aunque ella Sabe lo que Está ocurriendo Y sabe que Belzebú Realmente la amaba Y no es el responsable De lo que acaba De suceder Además de decirle A Belzebú Que el tiempo Que pasó a su lado La hizo realmente feliz Además de decirle Al mismo Belzebú Que el viaje De venganza Debe terminar ahí Y que está segura Que Lucifer Estaría de acuerdo Mientras observamos Como un espíritu De Lucifer Abraza a Belzebú Ya que obviamente Con esta revelación Si Belzebú Siguiera con la venganza Tendría que eliminarse Al mismo Y obviamente Esto es algo Que ni Lucifer Ni Lilith Querrían Es decir Dañar a su amigo Belzebú Pero por obvias razones Belzebú No está de acuerdo Ya que dice Que él no podrá Perdonarse Por lo que acaba De hacer A pesar de esto Lilith le dice A Belzebú Que lo ama Y es por eso Que quiere darle algo Y espera Que la perdone Observando Como Lilith Activa una especie De habilidad Para decirle A Belzebú Quiero que tú vivas Es un regalo De mi parte Mi último deseo Siendo de esta manera El momento En el que Lilith Muere Dejando prácticamente El deseo A Belzebú De que este Tiene que vivir Diciéndonos Después de esto Que a partir De este momento Belzebú Quedó completamente Roto Y que lo único Que quería Era morir Pero obviamente Debido a este último Deseo por parte De Lilith Que al parecer No fue solo Una petición Sino más bien Un verdadero hechizo Este hizo imposible Para Belzebú Que él mismo Se asesinara Y honestamente No estoy muy seguro Que la decisión De Lilith Fuera la mejor Ya que obligaron A vivir a Belzebú El resto de este tiempo En absoluta soledad Y sin poder morir Para ir con sus amigos Básicamente Siendo una completa Tortura para él Ya que ahora si Continuando con la situación Observamos Como todos Se encuentran Expectantes Ante la presentación De los dos luchadores Del octavo combate Ya que como sabemos La situación Para los dioses En este punto Es completamente Humillante Debido a que Los humanos Por primera vez En el Ragnarok Tienen la delantera Y obviamente Los dioses No pueden permitirse Otra derrota Es por esa razón Que para deshacer Tal humillación Ha venido este dios Desde el mismísimo Infierno Obviamente Haciendo referencia Al mismísimo Belzebú Observando Como en la puerta De su entrada Se encuentra Una mosca La pura representación Del señor De las moscas De esta manera Los dioses Al enterarse Que este es El que los va a representar Se muestran Completamente Aterrados Mientras Heimdall nos dice Que este dios Vino a acabar Con toda esperanza De la sucia humanidad Declarando Que este es Un dios maldito Forjado En las sombras Más oscuras El dios de la oscuridad Mientras observamos Que destroza su puerta Además de que también Aparece Nostradamus Para decir que lo que había En la puerta Era una abeja La verdad es que Como siempre Nostradamus Es bastante raro Aunque debo admitir Que me habría encantado Ver a Nostradamus Enfrentar a Belzebú Lamentablemente Como sabemos Esto no será posible De esta forma Continuamos observando Como Belzebú Entra caminando Al campo de batalla De una manera Bastante imponente Diciéndonos Que de los siete pecados Capitales Él es el sacerdote De la gula Además de ser El gobernante De los espíritus Incluso los dioses Lo aborrecen Y le temen El poder De su maldición Finalmente Será liberado La raza humana Tiembla de miedo Cada vez Que escuchan Su nombre Por lo que Si el señor De las moscas Se encuentra En el campo De batalla La verdad Es que esta presentación Me ha parecido Totalmente brutal Ya que al momento En el que Belzebú Hace presencia En el campo De batalla Observamos Como los sacerdotes Comienzan A temblar De miedo Y empiezan A tomar sus cruces Para ponerse A rezar Y honestamente Habría sido Completamente brutal Que quien saliera A enfrentar a Belzebú Fuera el mismísimo Jesús Ya que como observamos Belzebú Básicamente Está representando Al mal absoluto A la oscuridad Más pura Al mismísimo Diablo Por lo que si Una entidad divina Y angelical Habría sido Un adversario Formidable Pero bueno Ahora si Terminamos Esta presentación Para decirnos Que Belzebú El dios Maldito Por satanás Se encuentra En el campo De batalla Mostrándonos Como siempre Una apariencia Inamovible En este momento Observamos Un detalle Bastante interesante Ya que la mayoría De los dioses Al parecer Aborrecen a Belzebú Debido a lo que vimos En su pasado Del capítulo anterior Ya que como sabemos Nadie nunca Ha querido acercarse A él Sabiendo de su maldición Y que todo dios Que se acercara O hiciera al menos Contacto con este Malvado dios Moriría Es por eso Que observamos El repudio De las gradas De los mismos dioses Hacia Belzebú Una situación Bastante interesante Ya que efectivamente Vimos algo similar Con el mismísimo Jack el Destripador Por lo que si De cierta manera En este punto Empezamos a encontrar Similitudes Con la batalla De Jack Contra Hércules Pero claro En este caso Siendo Belzebú Contra Nikola Tesla Ya que ahora Si surge La pregunta De quien Será el humano Capaz de enfrentar A este dios Tan terrorífico Y ahora Observamos La puerta Contraria En donde se nos Muestra una especie De bobina La cual es La clara Representación De la tecnología E inventos De Nikola Tesla Un verdadero E increíble detalle Además de que También observamos Como su camino Hacia el campo De batallas Se extiende De una manera Bastante tecnológica Que representa Sin lugar a dudas La ciencia de Tesla Pero esto no es todo Ya que al momento De abrirse la puerta Observamos Como una enorme Cantidad de rayos Comienzan a surgir De ella Impactando A todos los presentes De esta manera Ahora si Heimdall Comienza su presentación Diciendo que Si este quiere hacerlo De una manera Vistosa Entonces Él acepta El desafío Ya que comienza Diciendo que Nacido en una noche De tormenta eléctrica Es el hijo De la luz Siendo literalmente El hombre Que iluminó Al mundo Con un cerebro Brillante Que va más allá De los límites Humanos Ya que es Gracias a él Que la ciencia Es llamada La nueva magia Mientras Observamos Como Nikola Tesla Es llevado En una especie De elevador Ultra rápido Para así llegar Al campo de batalla Mientras Se nos dice Que toda creación Que proviene De su imaginación Él la materializa Con una simple visión Y siendo lanzado En este punto A los cielos Por el elevador Para que efectivamente Nikola Tesla Haga una de las mejores Presentaciones Que se han visto Literalmente Nikola Tesla Es espectacular Pero bueno Ya con todos Sorprendidos Por la presentación De Tesla Se nos dice Que un hombre Que intentó Traer a la humanidad Más cerca De los dioses Con asombro Y respeto La gente Lo llamó El único mago En la historia De la humanidad Mientras Observamos Que Tesla Se para En el campo De batalla Y una enorme Cantidad de rayos Lo rodea La verdad Es que Esta es Una verdadera Locura Sin duda alguna Este sería El representante De lo vistoso De esta manera Ahora si Observamos Que Nikola Tesla Está en el campo De batalla Con su Volunt Super Automata B Y bueno En este punto Al contrario Que Belzebú Observamos Como la gran Mayoría De personas En el campo De batalla Se sorprenden Y admiran A Nikola Tesla Como dije Bastante similar A lo ocurrido Entre Jack Y Hércules De hecho Algo que me llama La atención Es que No sé Ustedes Pero en el campo De batalla A mi se me hace Ver a Tony Stark O al menos Alguien muy parecido Ya que Comienzan a preguntarse Que que es Esta forma De Nikola Tesla Si es un robot O si es un traje Pero realmente Todos lo admiran Pero bueno Una vez presentados Ambos combatientes Se nos dice Que ahora El brote De esperanza De la humanidad Será cubierto Por las abrumadoras Sombras Del gobernante De la oscuridad O el hijo De la luz Seguirá brillando A través de las sombras Ya que ahora Si la octava ronda Del Ragnarok Comienza De esta forma Observamos Que sorpresivamente Nikola Tesla Es el primero Que toma acción Ya que comienza A caminar lentamente Hacia Belzebú Pero en lugar De lanzar Un ataque Observamos Como Nikola Tesla Comienza A girar Super rápido Alrededor de él Para intentar Analizarlo E investigarlo Obviamente Diciéndole Así que tú Eres el señor De las moscas Eres muy diferente Al de la literatura Y si creo Que todos Esperábamos Alguien un poco Más demoniaco Pero bueno En ese punto Observamos Que Nikola Tesla Menciona Que de todas formas Esta será Una gran investigación Yo supongo Que esta misma Ideología De Nikola Tesla Va a ser Lo que lleve A que en determinado Punto Belzebú Pueda sentir Aprecio Por Nikola Tesla Ya que creo Que ambos Van a ser Similares Desde el punto De vista De la investigación Científica Pero bueno Por el momento Belzebú No se anda Con tonterías Ya que le dice A Nikola Tesla Que esto No será Una gran pelea Sino que Simplemente Él va A destrozarlo Preguntando Ahora Nikola Tesla A Belzebú Que si piensa En ganar El Ragnarok Para destruir A la humanidad Declarando Que esto No será Posible Ya que La destrucción No es más Que algo Muy absurdo Así como El abandono De una creación Incluso La inmadura Raza humana Lo entiende Debido a que Con prueba Y error Siempre seguiremos Avanzando Las nobles Huellas De la sabiduría Que dejamos A nuestro paso Una fuerte Convicción Para visualizar El futuro Y con esa Determinación Nosotros Los humanos Siempre Estaremos Avanzando Y eso Es algo Que los dioses No pueden evitar A lo que Directamente Belzebú Contesta Que la creación Del avance No le importan Mencionando Terminemos Con esto De una vez Por todas Y golpeando Su bastón Contra el suelo Para así Lanzar Una tremenda Onda de choque Contra Nikola Nikola Tesla De esta manera Derribando Uno de los Pilares En el campo De batalla Declarando Que al parecer Belzebú Lanzó Un poderoso Ataque Mágico Sin la necesidad De mover Sus músculos Pero en este Momento En lugar De asustarse Nikola Tesla Dice Que esto No fue Magia Eso Directamente Fue Ciencia La gran Mayoría Del público Estaba Totalmente Confundido Al respecto Sin saber Que es lo Que había Pasado Y que clase De ataque Es el que Estaba usando Belzebú A lo que Observamos Como aparece Un personaje Mencionando Que toda Acción Tiene su Reacción Y que no Se deben Dejar Engañar Por aquello Que ven Sus ojos Ya que Si el Suelo Se agrieta Y los Pilares Son derrumbados Es porque Algo Lo provocó Siendo esto Básicamente Una muestra De las Leyes De la Física Y así Es Aquel Que está Haciendo Mención De todo Esto Es el Mismísimo Galileo Galilei Una de Las grandes Mentes Dentro De la Física De la Antigüedad Lamentablemente Para este Nuevo Personaje Todo Se ve Interrumpido Por el Mismísimo Tomás Edison Y el Cual Rápidamente Menciona Son Vibraciones Así Es Al parecer Tomás Edison Mantiene La Personalidad De robar Las ideas De los Demás Mientras Que Galileo Galilei Se aventó Toda La Explicación Al Respecto De Esto Tomás Salva Edison Da La Respuesta Directa Y Se Queda El Cual De Igual Forma Se Encuentra Confundido Al Respecto Hasta Que Finalmente Hermes Explica Un Poco Más El Contexto De Esto Ya Que Ares No Comprendía Cómo Las Vibraciones Serían Capaces De Causar Algún Daño A Lo Que Hermes Pone El Ejemplo De Las Ondas De Sonidos Siendo Capaces De Destruir Una Copa De Vidrio De Esta Forma Este Sería El Ejemplo De Las Vibraciones Además De Que También Existen Otras Que Pueden Sacudir La Tierra Como Lo Son Los Terremotos Describiendo De Esta Manera La Potencia Que Pueden Tener Este Tipo De Ataques Pero Bueno Ahora Si Regresando Con El Combate Observamos Que Belzebú No Se Contiene Y Se Lanza Con Todo Contra Tesla Utilizando Su Mano Para Intentar Atacarlo Pero Tesla Rápidamente Logra Esquivar El Ataque Sin Que Exista Ningún Contacto Lamentablemente Para Tesla Como Ya Se Nos Explicó El Ataque De Belzebú Se Realiza Mediante Vibraciones Por Lo Cual Es Capaz De Formar Una Especie De Cuchilla Invisible Con Lo Cual Ahora Se Demuestra Que Si Ha Logrado Hacer Un Corte En La Armadura De Nikola Tesla Diciéndonos Que Belzebú Es Capaz De Convertir Las Vibraciones En Una Cuchilla Extremadamente Afilada Llamando Directamente A Esta Habilidad De Belzebú El Aleteo Del Diablo Explicándonos Ahora Hermes Que Esta Es Una Habilidad Simple Pero Que Puede Modificarse A Tal Grado De Que Es Muy Difícil De Enfrentar Diciéndole Directamente A A Ares Que Este Cuerpo De Ares Sería Capaz De Hacerlo Pedazos Efectivamente Se Nos Describe Que Belzebú Está Tan Roto Que Con Solo Tocar A Su Adversario Será Capaz De Exterminarlo Y La Verdad Es Que A pesar De Que Ares No Es Tan Buena Referencia Ya Que Creo Que Cualquiera Puede Derrotarlo Aún Así Esta Descripción Es Impresionante Para El Poder De Belzebú Esto Aunque Directamente Mencionan Que Si Le Afectó Demasiado La Pérdida De Hades Ya Que Al Fin Y Al Cabo Hades Era El Soporte De Su Vida Solitaria Y Bueno La Verdad Es Que Creo Que Este Diálogo Es Bastante Interesante Porque Se Nos Dice Que Hades Era Bastante Importante Para Belzebú En Determinado Momento Vimos Como Belzebú Creyó Que Hades Jamás Podría Perder Además De Que Como Sabemos Belzebú Salvó A Adamantino Gracias A La Petición De Hades Por Lo Que Esto Podría Mostrarnos Que La Relación Entre Ambos Era Bastante Estrecha Una De Mis Suposiciones Era Que Hades Había Prometido A Belzebú Eliminar La Maldición De Satanás Además De Que Muy Probablemente A Pesar De Que Belzebú Y Fue En Determinado Momento El Soporte De Belzebú Y Debido A Que Su Muerte Fue Causada Por Un Humano El Rencor De Belzebú Contra Estos Ha Aumentado Enormemente Sin duda Alguna Creo Que Sería Muy Interesante Que Se Nos Muestre Un Flashback De Hades Y Belzebú Me Encantaría Verlo De Esta Manera Regresando Al Combate Tesla Continúa Analizando Los Enorme Y No Parece Que Sea Una Simple Fuerza Natural Por Lo Que Sin duda Alguna Acepta Que Si Ese Ataque Llega A Tocarlo Tesla Habría Sido Partido En Dos Confirmándonos De Igual Manera Que Si Belzebú Logra Hacer Contacto Con Tesla Esto Estará Terminado De Esta Forma Heir Obviamente Se Preocupa Dándose Cuenta De Que La Batalla Podría Terminar Muy Rápido Ya Que Si El Hecho De Perder Con Un Solo Golpe Es Completamente Bestial A Pesar De Esto Brugil Tiene Total Confianza En Nikola Tesla Ya Que Dice Que El Es El Que Posee El Cerebro Más Brillante De La Historia De La Humanidad Y Que Imagino Un Super Traje Blindado Forjándolo Con Ayuda De Gondol Siendo Este El Fruto Que De Los Dioses Es Sencillamente Sorprendente Pero Que Ahora Si Va El Turno De La Ciencia Humana Lanzándose Al Ataque Ahora El Contra El Mismísimo Belzebú De Esta Forma Observamos Como Nikola Tesla Demuestra Su Supremacía Lanzando Ataques Con Una Increíble Capacidad Destructiva Dejando Impresionado A Todo El Público Principalmente A Un Grupo De Niños Que Al Parecer Tesla No Me Suena Nada Bien Porque Creo Que En Algún Momento Podríamos Verlos Llorar Al Igual Que Lo Haremos Nosotros Si Es Que Nikola Tesla Pierde Pero Bueno A pesar De La Potencia Mostrada Por Nikola Tesla Observamos Que No Logra Encestar Ninguno De Sus Golpes Demostrando La Superioridad Al Menos En Velocidad Por Parte De Belzebú Mientras Tanto Ahora Observamos En Las Gradas Al Grupo De Científicos Que Aportaron Sus Ideas Para Construir Al Super Automata B Describiendo Que La Energía Vital De Esta Armadura Es Proporcionada Por Gondol La Valkiria De Esta Forma El Super Automata Es Capaz De Convertir Esa Energía En Un Voltaje Ultra Alto Que Se Acumula En Su Puñal Instante Y De Esta Forma Decidieron Llamar A Este Ataque El Puño De Pulso De Plasma O PPP Abreviado Y Bueno En Cuanto A Esto Vemos Una Pequeña Discusión Acerca De Los Nombres Se Nos Dice Que Nikola Tesla Fue El Que Pone Los Nombres A Todo Esto Mientras Albert Einstein Y También Por Ahí Marie Curie Se Quejan Un Poco Al Respecto Pero Bueno Debido A Que Nikola De Esta Manera Se Lanza Al Ataque Una Vez Más Aunque De Igual Forma Belzebú Lo Esquiva Pero En Ese Momento Observamos Como Tesla Es Capaz De Utilizar Ahora Ese Puño Como Propulsor Para Aumentar Su Velocidad De Golpe Y Así Encestar Un Golpe Directo Contra Belzebú Dejando Completamente Impactado A Todo El Mundo Y Sorprendidos Porque Finalmente Un Golpe De Tal Potencia Y Su Efecto Lamentablemente Cuando Se Nos Revela La Realidad Observamos Que Belzebú Ha Logrado Bloquear El Ataque Ya Que Ahora Ha Activado A Sorat Las Puertas Del Infierno Con Lo Cual Tiene La Capacidad De Crear Un Escudo A Partir De Las Vibraciones Dejando Completamente Sorprendido A Nikola Tesla El Cual En Lugar De Preocuparse Es Hora De Acabar Con Esto Ya Que Si Ese Es El Límite De Nikola Tesla El Ya No Piensa Seguir Alargando El Combate La Verdad Es Que Me Encanta La Actitud De Belzebú El No Ha Venido A Jugar Ni Un Momento Quiere Acabar Con Su Enemigo Lo Más Rápido Posible Para Demostrar La Supremacía De Los Dioses Y De Hecho Esto Es Un Aspecto Interesante Porque En Los Últimos Combates Ya No Se Veía Tanto La Diferencia Entre Un Dios Y Un Humano Y Finalmente Creo Que Belzebú Está Reivindicando A Los Dioses Demostrando Su Supremacía Obviamente Poniendo Al Humano En Una Completa Desventaja Pero Bueno En Este Momento Observamos Como Belzebú Activa Una Habilidad Más De Sorak Llamándola Ángel Caído Con La Cual Al Parecer Es Capaz De Producir Una Enorme Cantidad De Vibraciones De Alta Potencia Para Impactar En Nikola Tesla Creo Que Este Ataque Tiene Tan Amplio Rango Que Es Prácticamente Imposible De Esquivar De Esta Manera Ante Las Palabras De Belzebú Observamos Que Nikola Tesla Dice Que La Ciencia No Tiene Límites Juntando Sus Dos Puños Para Así Tratar De Contrarrestar El Poderoso Ataque De Belzebú De Esta Forma Mostrándonos Un Choque De Poder Realmente Impresionante Y Honestamente Me Recordó Muchísimo Al Choque De Poder Entre Capitán América Y Iron Man La Verdad Es Que A mi Parecer Esta Es Una Referencia Directa A Esos Personajes Ya Que Desde Ver La Final De Nikola Tesla Mediante El Pecho Algo Así Como Lo Hace Iron Man Ya Que Justamente En Este Capítulo Se Nos Muestra Que Gondul Es La Que Proporciona Su Energía Como Si Fuera El Mismísimo Reactor Arc De Iron Man Así Que Creo Que Hay Grandes Posibilidades De Que Este Pueda Ser Un Ataque Final Para Nikola Tesla Pero Bueno A A pesar De Que En Primera Distancia Pareciera Que Esto Es Un Combate Parejo Observamos Que Los Límites De Los Dioses Son Mucho Más Grandes Que Los De La Humanidad Ya Que Belzebú En El Choque De Poderes Es Capaz De Aumentar Las Vibraciones Sin Problema Algo Que Estaba Muy Fuera De Los Cálculos De Nikola Tesla Por Lo Que Si La Potencia De Belzebú De Sus Artefactos Han Sido Dañados Además De Que El Mismísimo Tesla Ha Sido Gravemente Herido Para Que Ahora Si Belzebú Mencione Tal Y Como Lo Imaginé Tu Tampoco Puedes Hacerlo En Este Momento A Mi Parecer Está Haciendo Referencia A Que Él Tampoco Puede Asesinarlo Se Nos Dan Algunas Frases Con Respecto A Belzebú Y Su Mitología Más Específicamente Llamándolo Belzebú Esto Debido A Que Se Supone Que Este Es Un Dios Inusual Con Dos Rostros Mientras Que Por Un Lado Es El Dios De La Fertilidad Trayendo La Lluvia Y La Vida A Todas Las Criaturas Por Otro Lado También Es El Demonio De Las Moscas Trayendo La Destrucción A La Tierra Este Dato Es Interesante Ya De Belzebú Y Simplemente Él No Puede Aceptar Su Realidad Pero Bueno Ya Veremos Más Adelante Si Se Nos Aclara Todo Este Misterio Ya Que Ahora Si Regresamos Al Campo De Batalla Donde Como Recordaremos Belzebú Había Demostrado Su Absoluto Poder Frente A Nikola Tesla Diciendo Que El Tenía Un Increíble Ataque Y Una Defensa Casi Impenetrable Por Lo Que El Super Automata De Nikola Tesla Se Había Puesto De Rodillas De Esta Manera Observamos Como Heir Sorprendida Pregunta Con Respecto Al Bastón De Belzebú Diciendo Que Por Que Ese Bastón Tiene Tanto Poder A Lo Que Finalmente Brújil Nos Aclara La Situación Con Respecto Al Bastón De Belzebú Mencionando Que Este Es Capaz De Amplificar Su Poder Tanto En Defensa Como En Ataque Así Es Al Parecer El Poder Base De Belzebú Es De Vibraciones Pero Directamente El Bastón Puede Amplificar A Límites Desconocido Su Poder Algo Que Es Realmente Interesante Diciéndonos Que Mientras Lo Sostiene Con La Mano Izquierda El Es Capaz De Crear Un Escudo Que Puede Repeler Los Truenos De Nikola Tesla Mientras Que Por Otro Lado Cuando Lo Sostiene Con La Mano Derecha El Es Capaz De Destruir La Armadura Creada Por Los Dioses Sin Duda Alguna Esto Convierte A Belzebú En Uno De Los Personajes Más Rotos Y Completos Que Hemos Tenido En Shumatsu Declarándonos De Esta Manera Que El Bastón De Apomius Es Lo Que Le Da Esta Capacidad Algo Que Me Llama La Atención Es Que Alguna Vez Vimos A Hades Portando Este Bastón Por Lo Que Existe La Posibilidad De Que Realmente Aquel Que Le Cedió El Bastón A Belzebú Sea El Propio Hades Demostrando En Un Futuro La Relación Que Podrían Tener Estos Dos Personajes Ya Que En Un Principio Creí Que Belzebú Solo Tomó El Bastón En Honor Hades Pero Al Parecer Esta Es Una De Sus Armas Principales Pero Bueno Continuando Con El Análisis Observamos Como Brújil Nos Explica Que Belzebú Tiene Diferentes Características De Su Poder En Cada Mano Y Esto Directamente Está Conectado Con Su Naturaleza Es Decir Lo Que Ya Comentamos Anteriormente Mientras Por Un Lado Es Dios De La Fertilidad Por Otro Lado Capacidad Defensiva Como Su Capacidad Ofensiva Algo Bastante Interesante De Esta Manera Terminamos La Explicación De Belzebú Diciéndonos Que Él Es El Dios Con El Escudo Más Fuerte Y Con La Espada Más Poderosa Algo Que Es Una Completa Locura De Esta Manera Ahora Si Finalmente Vemos A Nikola Tesla El Cual Como Recordaremos Está Gravemente Herido Además De Que Nos Damos Cuenta De La Realidad Y Es Que A Pesar Del Daño Recibido Por Nikola Tesla Este Está Sorprendido Y Feliz Diciendo Que El Poder De Belzebú Es Fantástico Dándose Cuenta Muy Rápidamente De Que Al Parecer Es El Bastón El Que Ha Multiplicado Su Poder De Esta Manera Observamos Como Los Compañeros Científicos De Nikola Tesla Dicen Que Ese Es Un Mal Hábito De Tesla El Cual Siempre Se Encuentra Investigando Sin Importar La Situación En La Que Esté Como En Este Momento Que Estaba A Punto De Morir La Verdad Es Que No Le Importa Mucho Y Lo Que Realmente Quiere Es Resolver El Misterio Del De Belzebú De Esta Manera Observamos Como Nikola Tesla Camina Hacia Belzebú Preguntándole A Este Que Cómo Es Que Funciona El Bastón Y Si Puedes Sostenerlo Por Un Momento Para Así Realizar Una Pequeña Investigación De Esta Manera Observamos Que Belzebú No Se Anda Con Tonterías Y Le Dice Directamente A Nikola Tesla Que Lo Siente Pero Que No Está Interesado En Seguir Perdiendo El Tiempo Con Él De De Que Debo Resaltar Manera También Le Encanta La Investigación Y Hacer Experimentos Obviamente Creo Que Lo Hace Para Encontrar Su Muerte Pero A A A De Eso Supongo Que Con Tantos Años De Investigación Y Experimentación Belzebú Ya Debe Haber Encontrado El Gusto A Todo Esto Por Lo Que Esta Actitud De Nikola Tesla Podría Ser Uno De Los Pasos Para Establecer Una Relación Más Profunda Tú No Puedes Matarme De Esta Forma Observamos La Respuesta Con Confianza De Nikola Tesla Ya Que Dice Que Dios Es Bastante Arrogante Y Que Es Probable Que El Presente Sea Suyo Pero Le Dice El Futuro Es Nuestro Explicando De Esta Manera Que La Humanidad Siempre Busca Ir Hacia El Futuro Y Descifrar Todos Los Misterios Que Se Pongan Enfrente De Está Lleno Es En Este Punto Donde Belzebú Finalmente Se Percata Que El Cielo Se Está Llenando De Nubes Y Electricidad Pero Obviamente Como Nikola Tesla Lo Mencionó Ya Es Demasiado Tarde Para Reaccionar Es De Esta Forma Cuando Observamos Que La Energía En Tesla Comienza A A A Y Este Dice Déjame Mostrarte La Realmente Inmensa Para Posteriormente Extenderla A Lo Largo Del Campo De Batalla Formando De Esta Manera Una Enorme Jaula De Electricidad Y Diciéndole A Belzebú Bienvenido A Gematria Sound Es Decir La Prisión De Los Dioses La Verdad Es Que Esta Escena Fue Brutalmente Tremenda Sin Lugar A Dudas Nikola Tesla Demostró Su Enorme Capacidad Obviamente Ante Esta Situación La Mayor Del Público Ha Quedado Completamente Sorprendido Por Lo Ocurrido Diciendo Que Esta Jaula Es Extremadamente Brillante Además De Preguntarse Que Es Lo Que Está Ocurriendo En El Campo De Batalla Al Grado De Que El Mismísimo Heimdall No Tiene Ni Idea De Lo Que Está Pasando Incluso La Misma Heir Pregunta Si Esto Simplemente Es Una Esto Es Que Nikola Tesla Se Encuentra Flotando En El Campo De Batalla De Esta Manera Observamos Como Todo El Grupo Científico Que Sigue A Nikola Tesla Comienza A Llorar De La Emoción Y La Felicidad Diciendo Que La Ciencia De Nikola Tesla Es Simplemente Hermosa En Ese Momento Observamos Como Belzebú Se Pregunta Con Respecto A La Prisión Sin Saber Realmente Lo Que Está Ocurriendo Supongo La Verdad Es Que Es Bastante Interesante Que Al Ser El Señor De Las Moscas Nikola Tesla Haya Creado Una Jaula Eléctrica Es Bastante Genial La Actitud De Tesla Realizando Una De Las Maneras Para Asesinar A Una Mosca Pero Bueno Regresando Con Nikola Tesla Y Sus Frases Épicas En Este Punto Dice Que En Este Mundo De 9.63 Metros Cuadrados Tú No Eres Dios Yo Lo Soy Y Bueno De Primera Instancia Tenemos Al Mismísimo Nostradamus El Cual Está Observando El Combate Diciendo Que Tesla Hizo Una Ilusión Aunque La Realidad Es Que Esto Simplemente Es Ciencia Por Otro Lado Tanto Humanos Como Dioses También Están Mencionando Que Esto Debe Ser Magia O Prestidigitación Pero Capaz De Lograr Todo Esto De Esta Manera Comenzamos Con Una Especie De Flashback Que Nos Va A Explicar El Origen De Esta Prisión De Los Dioses En Donde Se Nos Dice Que Después De La Muerte De Tesla En 1943 Se Rumoreaba Que Los Culpables Eran Tanto El FBI Como La KGB Aunque Esto No Era Totalmente Cierto Ya Que El Objetivo De Estados Tesla Ya Que Este Tenía Muchas Ideas Innovadoras Como Las Armas Sísmicas Las Armas De Rayos Y Un Sistema De Comunicación Mundial Que Es Parecido Al Actual Internet Así Es Básicamente En Este Punto Se Nos Demuestra El Increíble Potencial Científico De Tesla A Pesar De La Época En La Que Estaba Viviendo De Esta Forma Se Nos Explica Que La Verdadera Meta Que Estaba Buscando Nikola Tesla Para Lograr A Favor De La Humanidad Era Un Sistema Antigravitatorio Para Controlar La Gravedad A Voluntad Lo Cual Era El Verdadero Objetivo Tanto De Estados Unidos Como De La Unión Soviética Por Lo Cual Ahora Si Regresando Con Brugil Y Heir Esta Nos Dice Que En Aquel Entonces Tesla No Tenía Los Materiales Suficientes Como Para Lograr Hacer Realidad Esta Idea Pero Directamente En La Mente De Tesla Este Invento Ya Se Había Completado Es Por Eso Que Gracias A La Creación Del Super Automata Beta Tomando Como Base El Material De Una Semidiosa Es Decir La Mismísima Gondul Fue Que Se Logro Crear Este Sistema Antigravedad Explicando Que En Este Punto No Solo Se Estaba Descargando Electricidad En El Campo De Batalla Ya Que Además Estaba Dispersando Una Partícula Llamada La Super Partícula Tesla Como Sabemos Tampoco Es Que Tesla Sea Muy Bueno Para Ponerle Nombre A Estas Cosas De Esta Manera La Zona Creada Por Tesla Es Llenada De Estas Super Partículas Con Lo Cual Las Bovinas Del Super Autómata De Tesla Reaccionan Y El Sistema Antigravedad Se Activa En Resumen La Prisión De Los Dioses Es El Anhelado Sistema Antigravedad De Nikola Tesla Una Demostración Realmente Impresionante Además Una Pregunta Que Se Me Genera Aquí Es Si Realmente Este Sistema Puede Manipular La Gravedad Obviamente De Un Principio Disminuye La Gravedad Pero ¿Será Capaz También De Aumentar La Gravedad Sabe Lo Que Es Exactamente La Super Partícula Tesla Pero Ella Simplemente Levanta Las Manos Y Dice Que No Sabe Ya Que Tesla Es El Único Que Entiende Al Detalle Esta Situación Por Otro Lado Ahora Si Regresando Al Campo De Batalla Observamos Que Belzebú Está Muy Divertido Con La Idea De Una Prisión De Los Dioses Observando En Este Punto La Primera Vez Que Belzebú Al Parecer Está Tomando Interés Por Su Combate Ya Que Lo Habíamos Visto Bastante Serio Y Con Ganas De Acabar Lo Más Rápido Posible Pero Esta Representación De Nikola Tesla Al Parecer Finalmente Le Ha Llamado La Atención Pero Bueno A pesar De Esta Reacción De Belzebú Tesla No Pierde El Tiempo Y Ahora Si Comienza Su Ataque Lo Más Rápido Posible De Primera Instancia Belzebú Se Da Cuenta De Que La Velocidad De Tesla Está Aumentando Y Trata De Defenderse Rápidamente Con Su Bastón Pero El Impacto De Tesla Es Tan Poderoso Y Rápido Que Genera Un Golpe Directo Hacia Belzebú Demostrándonos En Esta Ocasión Que Por Primera Vez En El Combate Belzebú Ha Sido Dañado Así Es Finalmente El Dios Recibió Un Ataque De Esta Manera Comenzamos En Parte Con El Análisis De Hermes El Cuel Como Siempre Observa Junto A Ares Explicando Que Al Parecer En Si La Velocidad De Nikola Tesla No Ha Cambiado Mucho Aunque Si Hay Un Cambio Radical En El Accionar De Tesla Ya Que De Esta Manera Hermes Nos Explica Que El Correr Es Un Acto De Empujar Hacia Adelante Al Patear El Suelo Pero Se Necesita Algún Tiempo Para Alcanzar La Velocidad Máxima Es Por Esta Razón Que En El Caso De Tesla Las Cosas Son Completamente Diferentes Debido A Que El Puede Acelerar Al Máximo Sin Necesidad De Patear El Suelo Por Lo Que Si Esta Capacidad De Movimiento Le Da Una Ventaja Abrumadora Sobre Los Humanos E Incluso Los Dioses La Verdad Es Que Me Llama La Tensión Que Hermes Analice Esto Ya Que A pesar De Que Si Siempre Analiza Todo Creo Que Este Es Uno De Los Campos Que El Más Conoce Debido A Que Según La Mitología Hermes Es De Los Dioses Más Rápidos Que Hay Si No Producto Del Sistema Antigravedad Y Que En Resumen Es Capaz De Lograr Que Alguien Alcance Su Velocidad Máxima En La Mínima Cantidad De Tiempo Prácticamente Siendo Cero Pero Bueno Ahora Si Continuando Con El Combate Observamos Como Tesla Reconoce La Habilidad De Belzebú Señalándolo Con Los Dedos Pero A pesar De Eso Dice Que Va Demostrar Su Máxima Capacidad Lanzándose Una Vez Más Al Ataque En Este Momento Vemos Como Belzebú Puede Reaccionar Correctamente Al Ataque De Tesla Pero Posteriormente Observamos Que Tesla Tiene Una Movilidad Impresionante Ya Que Puede Cambiar Su Trayectoria Con Extrema Facilidad Además De Mantener Su Velocidad Máxima Gracias A Esto Observamos Que El Verdadero Objetivo De Nikola Tesla Es Atacar A Velzebú Por La Espalda Con El Fin De Evadir Su Defensa Absoluta De Vibraciones De Esta Manera Observamos Como A Pesar De La Superioridad En Cuanto A Velocidad Y Movilidad De Tesla Velzebú Aún Puede Bloquear El Ataque A Pesar De Esto Una Vez Más Velzebú Vuelve A Recibir Un Daño Tremendo Por Lo Que Si Las De Tesla Pero Una Vez Más Gracias A La Movilidad Del Super Automata Es Capaz De Evitar El Ataque Sin Mucho Problema Además De Que A Pesar De Que Belzebú Iba A Lanzar Su Máximo Ataque Ya Que Tesla Se Encontraba En Muy Mala Posición Para Esquivarlo Aún Así El Sistema Antigravedad Hace De Las Suyas Una Vez Más En Una Vez Más La Increíble Habilidad De Tesla La Verdad Es Que Esta Escena Es Bastante Graciosa Ya Que Tesla Simplemente No Deja De Girar En El Campo De Batalla Pero A pesar De Eso Los Movimientos De Tesla Son Muy Complicados Y Difíciles De Manejar Al Grado De Que El Está Sorprendido Por Lo Que Acaba De Ver De Esta Forma Básicamente Una Vez Más Tesla Menciona Que A Esto Le Llama El Paso De Tesla Demostrándonos Que Este Personaje No Es Muy Bueno Para Poner Nombres Aún Así Dudo Reconocer Que Su Habilidad Está Realmente Interesante Pero Bueno Continuando Con El Escenario Observamos Como Los Compañeros Científicos De Tesla Están Decepcionados Por La Falta De Habilidad De Tesla Para Poner Nombres Aún Así Ahora Observamos Al Mismísimo Zeus Y Adamantino Donde Al Parecer Zeus Está Bastante Preocupado Por La Movilidad Que Tiene Tesla Lo Cual Lo Tiene Confundido Incluso A Él Sorprendiéndose Ya Que Belzebú Está Siendo Puesto Contra Las Cuerdas De Esta Manera Regresando Con El Combate Observamos Como Tesla Mantiene Todos Y Cada Uno De Sus Movimientos Girando A Lo Largo Del Campo De Batalla Con Lo Cual Hasta El Momento Había Sido Capaz De Evadir Los Ataques De Belzebú Pero Observamos Como El Dios Finalmente Se Pone Serio Comenzando A Analizar Todos Y Cada Uno De Los Movimientos De Tesla Por Lo Que Finalmente Observamos Como Tesla Ya No Puede Acertar Los Golpes En Contra De Belzebú E Incluso En Golpe Más La Situación Es Que Finalmente Belzebú Ha Logrado Golpear El Ataque De Tesla Y No Recibir Directamente Ningún Daño De Esta Forma Después De Ver El Increíble Control Que Tiene Belzebú De La Situación Regresamos A La Charla Que Estaba Viendo Entre Zeus Y Adamantino Ya Que Adamantino Menciona Que A pesar De Que Tesla En Efecto Tiene Una No Ha Sido Capaz De Conectar Ninguno De Sus Golpes Y Belzebú Ha Logrado Bloquear Cada Uno De Ellos Debido A Esto Adamantino Reconoce Que Tesla Tiene Unos Movimientos Realmente Sorprendentes Pero Que El Sentido De Belzebú Es Uno De Los Mejores Del Inframundo Y Tesla Ha Estado Demostrando Demasiado Su Habilidad Por Lo Que A Ahora Los Ataques De Tesla Ya No Tendrán Éxito Y El Combate Ya Está Prácticamente Decidido A Favor De Belzebú De Esta Manera Regresando Al Campo De Batalla Observamos Como Belzebú También Sabe Esto Diciéndole A Tesla Que Ya No Puede Usar Sus Puños En Su Contra Ya Que Sus Ataques No Tendrán Ningún Efecto A Lo Que Tesla Lo Niega Rápidamente Diciendo Que La Sorpresa Del Ayer Es Solo Lo Conocido Del Hoy Y Que La Ciencia Siempre Avanza De Esta Manera Observamos Como Tesla Comienza A Brillar De Repente Para Después Realizar Algo Muy Similar A La Teletransportación Sorprendiendo Completamente A Belzebú Ya Que Tesla Es Capaz De Posicionarse A Sus Espaldas Para Posteriormente Preparar Un Ataque Con Ambos Brazos Y Atacar Directamente A Belzebú Terminando De Esta Manera El Combate Con Una Sorprendente Explosión En El Campo De Batalla Justamente Se Nos Presenta La Tumba De Nikola Tesla Diciéndonos Que Este Personaje Murió El 7 De Enero De 1943 Mientras Que Al Parecer Nueve Meses Después De Su Muerte El 28 De Octubre Un Experimento Secreto Fue Conducido Gracias A La Última Investigación De Nikola Tesla Siendo Llamado El Experimento Filadelfia Ya Que Justamente En Filadelfia Pensilvania El Eldridge Una Embarcación Fue Equipada Con Poderosas Bobinas De Tesla Explicándonos Que Al Parecer El Objetivo Principal De Este Experimento Era Hacer Invisible Esta Embarcación Ante Los Radares Obviamente Una Aplicación De Guerra Pero Justamente En El Momento En Que El Interruptor Fue Encendido Algo Terrible Pasó Y Es Que El Campo Magnético Liberado Fue Mucho Más Poderoso De Lo Esperado Causando Un Escenario Sin Precedentes Ya Que Al Parecer En Efecto La Embarcación Desapareció De Los Radares Pero También Desapareció Del Unidos Nos Confirma Que Lo Que Realmente Ocurrió En Este Momento Fue Una Teletransportación O Un Movimiento Instantáneo Revelando Que Al Parecer Este Siempre Fue El Verdadero Objetivo Del Experimento A Pesar De Que Se Había Disfrazado Como Un Proyecto De Invisibilidad Ante El Radar Realmente Lo Que Se Quería Lograr Era La Teletransportación El Unico Problema Es Que Aunque Supuestamente Este Experimento Habría Sido Un Éxito La Realidad Fue Otra Completamente Debido A Que El Barco Eldrick Se Convirtió En Un Verdadero Infierno Ya Que Este Experimento Provocó La Muerte De 13 Soldados Explicando Que Al Parecer Debido A Esa Teletransportación Muchos De Los Cuerpos De Los Soldados No Soportaron La De Formación Por Lo Que Algunos Simplemente Explotaron O Se Fusionaron Con El Barco Mostrándonos Un Escenario Verdaderamente Brutal Es Por Eso Que Después De Este Catastrófico Resultado Los Resultados Del Experimento Simplemente Fueron Ocultados Y La Verdad Es Que Esta Manera De Justificar La Teletransportación Para Nikola Tesla Me Parece Brillante Ya Que Justamente Lo Hacen A Través De Un Experimento Que Directamente Ocurrió En La Vida Real Aunque Obviamente Es Uno De Los Más Grandes Misterios De La Historia Se Me Hace Muy Interesante Que Lo Hayan Combinado Con La Investigación De Nikola Tesla De hecho Me Comentaron Que Hay Una Película Muy Interesante Respecto A Este Tema Por Si Quieren Ir A Verla La Verdad Es Que Este Es Terrible Ya Que Debido Al Robo Bueno Posterior A Esto Ahora Si Regresamos Al Campo De Batalla Diciéndonos Que Debido A Que Esta Fue La Última Investigación De Nikola Tesla Este Finalmente Ha Alcanzado El Movimiento Instantáneo O La Teletransportación Ya Que Si Justo Como Se Nos Había Comentado Gracias A La Continuación Del Estudio De Nikola Tesla En El Cielo Sumado A La Participación De Gondul Que Le Brinda El Material Necesario Para Hacer Realidad Sus Inventos Este Ha Logrado Alcanzar La Cúspide De Este Invento Y Bueno Justamente Gracias A Todo Esto Es Que Nikola Tesla Ha Logrado Dar Su Primer Golpe Directo En Contra De Belzebú Causando Un Daño Realmente Abismal En Su Adversario De Esta Manera Regresando Directamente Al Campo De Batalla Esta Situación Belzebú Fue Golpeado Directamente Por Lo Que Si El Daño Recibido Por Este Dios Es Enorme Y Bueno Por Otro Lado Pasamos Con Los Analistas Del Combate Los Cuales Mencionan Que Al Parecer Nikola Tesla Se Ha Movido A Una Enorme Velocidad Aunque Se Confirma Que Realmente Este No Se Movió Simplemente Desapareció Quedando Completamente Sorprendidos Ante La Haña Que Nikola Tesla Acaba De Realizar Incluso Los Mismísimos Dioses Están Sorprendidos De Que Nikola Tesla Tenga La Capacidad De Teletransportarse Diciendo Que Eso No Tiene Ningún Sentido Aunque Eso Si A Pesar De Este Sorpresivo Ataque El mismo Belzebú Reconoce Que Ya Se Ha Percatado De Todo Y Que Realmente Nikola Tesla Realizó Un Movimiento Instantáneo De Esta Forma Tesla Como Ya Es Característico Procede A Darle Un Nombre A Su Nuevo Ataque Llamándolo Tesla Warp Diciendo Que Directamente Esto Suena Muy Cool Aunque Observamos Como Todos Sus Compañeros Científicos Simplemente Se Avergüenzan De Las Palabras De Tesla Ya Que Si Sabemos Que Ponerle Nombre A Las Cosas No Es Su Mejor Virtud Pero Bueno Para Decir Que El Tesla Warp Tiene Tres Restricciones Número Uno El Necesita Un Tiempo Para Reunir La Energía De Activación Ya Que Justamente Después De Este Golpe Tesla Tuvo La Oportunidad De Acabar El Combate Si Es Que Hubiera Ido Una Vez Más A Su Punto Ciego Para Atacarlo Por Segunda Vez Así Que Si Tesla Tuviera La Oportunidad De Hacer Dos Ataques Seguidos Lo Habría Hecho Descubriendo De Esta Forma La Primera Restricción Por Otro Lado La Segunda Es Que Su Movimiento Está Limitado Es Decir Nikola Tesla No Puede Aparecer En Cualquier Lugar Que Lo Desee Sino Que Solo Puede Aparecer En Algún Lugar Específico Explicando Directamente Que Todos Los Movimientos Anteriores Por Parte De Nikola Tesla A Largo Del Combate Fueron Para Posicionar A Belzebú En El Lugar Correcto Justamente Donde Nikola Tesla Podría Sorprenderlo Gracias A La Teletransportación Y Bueno A pesar De Que Es Sorprendente Que Belzebú Lo Haya Descifrado También Se Me Hace Increíble Que Nikola Tesla Aproveche Todos Y Cada Uno De Sus Movimientos Demostrándonos La Inteligencia De El Estaba Ubicando A Su Oponente En La Posición Exacta Demostrándonos La Enorme Capacidad Por Parte De Nikola Tesla Pero Bueno Ahora Si La Última Restricción Del Tesla Ward Es Que El Número De Activaciones Está Limitado Y Justamente Cuando Belzebú Está Diciendo Esto Observamos Como Una De Las Bovinas De Tesla Explota Justamente La De Su Brazo Izquierdo De Esta Manera Observamos Que Tesla Está Muy Sorprendido Y Alegre Por Su Oponente Ya Que Básicamente Dice Que Tiene Toda La Razón Además De Que Va A Explicar Mucho Más Detalles Al Respecto En Primera Instancia Dice Que En Efecto El Tesla Warp Está Limitado Y Simplemente Puede Volar O Aparecer Dentro De La Prisión De Los Dioses Ya Que Hacerlo Fuera De Ella Sería Muy Peligroso Por Otro Lado También Tesla Nos Explica Que Para Realizar Esta Teletransportación El Tiene Que Acumular Una Gran Cantidad De Super Partícula Tesla En El Lugar En El Quiere Aparecer Esta Es La Razón También Por La Cual Estuvo Lanzando Múltiples Ataques De Extrema Potencia Para Acumular La Super Partícula Tesla En El Campo De Batalla Así Es Una Vez Más Se Nos Confirma Que Todos Y Cada Uno De Los Ataques Que Lanzaba Tesla Anteriormente Tenían Un Propósito Específico Y Por Último También Confirma Que En Efecto El Tesla Warp Está Limitado Y Cada Vez Que Lo Utilice Una De La Super Bobina Tesla Va A Sacrificada En Este Caso Solo Le Quedan Dos Por Lo Que Tiene Dos Intentos Más Por Último También Menciona Que Para Realizar Esta Teletransportación Se Requieren De 63 Segundos Para Sincronizarlo De Esta Manera Observamos Como Todos Están Muy Sorprendidos Debido A Que Nikola Tesla Está Revelando Todos Sus Secretos Y Debilidades Al Grado De Que También Se Preguntan Que Es Lo Que Va A Ocurrir Si Las Muerte De Gondul Y A La Vez Como Las Almas De Humano Y Valkiria Están Conectadas También Implicaría La Muerte De Nikola Tesla Así Que Estos Últimos Dos Intentos Tienen Que Valer La Pena Bueno Específicamente No Se Aclara Muy Bien Pero Yo Creo Que Tendrían Incluso Hasta Un Cuarto Intento Ya Que Creo Que Todavía Pueden Utilizar Una Lo Que Está Haciendo Tesla Y Por Que Le Dice Todo Esto A Su Enemigo A Lo Que Tesla Responde Que Guardar Información No Es Lo Que Hace La Ciencia Ya Que Compartir El Conocimiento Es La Base Principal De La Ciencia Y Es Justamente Esto Lo Que Ha Llevado Al Progreso De La Humanidad Observando Que Después De Esta Frase Por Primera En El Combate Belzebú Sonríe Y La Verdad Es Que Este Punto Es Muy Importante Ya Que Justamente Como Lo Habíamos Pensado Creo Que Belzebú Poco A Poco Va A Encarriñarse De Nikola Tesla Debido A Darse Cuenta Que Es Una Persona Que Se Parece Muchísimo A Él Es Por Eso Que Si La Teoría De Que Satanás Llega A Aparecer Debido A Que Belzebú Sienta Cariño Por Su Adversario Es Bastante Probable De Esta Manera Observamos Que Belzebú Después De Sonreír Decide Levantarse Diciéndole A Tesla Que Es Un Hablador Pero Que También Los Humanos Son Bastante Interesantes En Ese Momento Se Nos Muestra Que Además De Los Daños Externos Que Tiene Belzebú Al Parecer El Ataque De Tesla También Ha Causado Graves Daños Internos Al Grado De Que Este Escupe Una Enorme Cantidad De Sangre Mencionando El Propio Belzebú Que Este Dolor No Lo Había Sentido Desde Hace Mucho Tiempo Comenzando Ahora Si El Flashback Del Inframundo Ya Que Directamente Nos Dirigimos Al Castillo De Hades De Algún Tiempo En El Pasado Obviamente No Sabemos Cuanto Donde Se Nos Muestra Como Belzebú Va Avanzando Hacia Ese Castillo Acabando Con Todos Aquellos Que Se Encuentra A Su Paso Hasta Finalmente Encontrarse Con Una Enorme Puerta Y Acceder Y Siendo Recibido Por El Mismísimo Hades El Cual Se Ve Sencillamente Espectacular Con La Pintura De Sus Hermanos A Sus Espaldas Y Diciendo Que Es Lo Que Quiere Señor De Las Moscas Belzebú A Lo Que Observamos Que Belzebú Se Ve Bastante Demacrado Debido A Que Tiene Una Enorme Cantidad De Heridas En Su Cuerpo Además De Una Mirada Completamente Perdida De Esta Forma Observamos Que Belzebú Le Diste Que Tiene Un Favor Que Pedirle Por Lo Que Le Pide A Hades Que Escuche A Lo Que Hades Contesta Que Ya Había Escuchado Rumores De Un Diablo Que Había Caído Y Se Encontraba Peleando Contra Sus Fuerzas Por Lo Que Le Diste Que El De Estar El Demonio Malvado En El Infierno A Lo Que Belzebú Responde Que Si Ya Lo Saben No Necesitan Hablar Y Entonces Hades Pregunta Por Que Lo Reta En Ese Estado Y Si Realmente Quiere Morir A Lo Obviamente Belzebú Responde Que Ese Es Su Objetivo Ya Que Como Recordaremos Precisamente Belzebú No Puede Suicidarse Debido Al Hechizo De Lilith Es Por Esa Razón Que Belzebú Tiene Que Buscar A Alguien Que Sea Más Poderoso Que Él Para Acabarlo De Esta Forma Observamos Que Finalmente Hades Se Decide Diciendo Mi Nombre Es Hades El Rey Del Impramundo Y Acepto Tu Desafío Señor De Las Moscas Belzebú Observando Que Justamente En Este Punto La Batalla Entre Hades Y Belzebú Está A Punto De Comenzar De Esta Forma Comenzando El Combate Que No Estoy Seguro Si Podríamos Llamarlo Así Observamos Que Hades Ataca Con Su Vidente A Máxima Potencia Belzebú Lanzándolo Incluso Fuera De Su Castillo Lo Cuál Demuestra La Increíble Superioridad Por Parte Del Rey Del Inframundo El Cuál Le Dice A Belzebú Que Es Un Imbécil Al Creer Que Podría Enfrentar Y Derrotar A Un Ser Tan Poderoso Como Él Pero Sorprendentemente Para Hades Observamos Como Belzebú Está Bastante Feliz Por La Situación Diciendo Que Al Parecer Finalmente Va A Poder Morir Al Ver Esta Reacción Por Parte De Belzebú Hades Le Pregunta Por Que Está Buscando Su Muerte Ya Que Le Parece Absurdo Todo Esto Después De Lo Que Ha Logrado Ya Que Recordemos Que Justamente Belzebú Se Hizo Un Hombre En El Inframundo Al Enfrentar Y Derrotar A Varios De Los Miembros Más Poderosos De Este Lugar De Esta Forma Observamos Como Belzebú Nos Hace Una Demostración De Que Al Parecer Incluso Si Él Quiere Atacar Su Corazón De Alguna Manera El Tatuaje Que Lilith Le Puso Impide Que Este Logre Hacer Este Movimiento Restringiendo Su Capacidad Para Asesinarse Por Lo Que Nos Aclara Que No Importa Lo Que Belzebú Intente Hacer El Simplemente No Puede Morir Incluso Si Busca A Alguien Para Que Lo Asesine El Tatuaje Es Capaz De Activarse Con Una Especie De Protección Por Lo Que Simplemente Este Impide Que Pueda Morir La Verdad Es Que Me Llama La Tensión Porque Al Parecer Estas Vibraciones O El Escudo Creado A Partir De La Vibración A Final De Cuentas Podría Venir Directamente Del Tatuaje De Lilith Ya Que Como Lo Menciona Al Parecer Incluso Aunque Él Se Exponga A Cualquier Tipo De Ataque Este Tatuaje Lo Defiende De Alguna Manera De Esta Forma Justamente Belzebú Nos Aclara Que Este Sello Fue Un Regalo De Lilith Alguien A Quien Asesinó En El Pasado Y Que Justamente Quería Que Viviera Pero Su Deseo No Es Vivir Ya Que Todo Lo Que Lo La Maldición De Ese Tatuaje Y Pueda Morir De Una Vez Por Todas De Esta Manera Observamos Una Reacción Muy Interesante Por Parte De Hades El Cual Dice Que Justamente Ella Quería Que Viviera Y Que Está Tomando Ese Deseo Como Si Fuera Una Maldición Pero El Cebú Está Completamente Equivocado Ya Que A Pesar De Que Él No Conoce A Relación Que Tenían Sin Saber Nada De Eso Él Puede Comprender Los Sentimientos De Esa Persona Y Sabe Que Directamente Ese Tatuaje No Es Una Maldición Sino Una Bendición Por Parte De Lilith Ya Que Ella Quería Que Viviera De Esta Manera Observamos Como La Determinación De Hades Nos Dice Que En Matarse Tiene Que Darse Cuenta De La Voluntad De Su Compañera Y Que Si A Pesar De Que Entiende La Voluntad De Lilith Y Aún Así Quiere Matarse Entonces Está Faltándole El Respeto A Su Memoria Diciéndole Que Una Vez Más Recuerde Lo Que Ocurrió En Aquel Momento Y Las Intenciones Con Las Cuales Lilith Le Puso Se Tatuaje Recordando Exactamente Las Palabras De Lilith La Cual Le Dijo Vive Por Nos Porque Este Es Nuestro Deseo El Deseo De Todos Los Que Te Amamos De Esta Manera Observamos Que Hades Se Retira Del Lugar Diciendo Que Siga Pensando En Esa Situación Y Que Regrese Más Tarde Después De Que Se Haya Recuperado Se Haya Comido Y Si Incluso Después De Todo Eso Belzebú Sigue Teniendo Las Intenciones De Morir Entonces Puede Regresar Con Hades Para Que Le De Una Paliza De Recapacitación Al Escuchar Esta Respuesta Por Parte De Hades Belzebú Se Queda Bastante Serio Y Pensativo Sin Saber Que Es Lo Que Debe Hacer Y Preguntándole A Sus Amigos Por Algún Consejo De Esta Manera Se Nuestra Una Viñeta De Todas Aquellas Personas Que Amaron A Belzebú Mientras Este Llora Desconsolado Preguntándose Que Debe Hacer Y La Verdad Es Que Hay Que Entender Mucho A Belzebú Ya Que A Pesar De Que Lilith Le Pidió Que Viva Sabemos Que Él No Puede Establecer Ninguna Relación Con Nadie Ya Que Al Sentir El Más Mínimo Cariño Por Una Persona Este Va Asesinarlo Debido A Esto Tenemos Un Pequeño Time Skip Ya Con Un Belzebú Recuperado Encontrándonos En Primera Instancia Con Hades El Cual Está Jugando Ajedrez Con Un Loro La Verdad Es Que Me Sorprende La Capacidad Intelectual De Este Loro Para Poder Enfrentarse Cara A Con El Rey Del Inframundo O Tal Hades No Es Tan Bueno Para El Ajedrez Honestamente No Estoy Seguro Pero Sin Duda Alguna Es Una De Las Escenas Más Impactantes Del Manga Pero Bueno Una Vez Mostrado Todo Esto Ahora Si Pasamos Con La Conversación De Hades Y Belzebú Ya Que Hades Le Pregunta A Este Que Si Ha Renunciado A La Muerte A Lo Que Belzebú Responde Que No Que El Continúa En Su Posición De Querer Morir Pero Que Que Ya Que Debe Vivir Hasta Encontrar La Forma De Morir De Una Forma Totalmente Horrible Debido A Que En Ese Mundo Las Cosas Siempre Llegan Y La Muerte Es Una De Ellas Por Lo Que Va A Hacer Es Seguir Esperando Para Que Así Pueda Morir De La Forma Más Terrible Posible Declarando De Esta Manera Que Ese Va A Su Castigo Por Todos Aquellos A Los Que Mató En Otras Palabras Su Objetivo Va A Ser Expiar Sus Pecados Ante Esta Respuesta Hades Simplemente Puede Sonreír Diciéndole A Belzebú Que Realmente Es Problemático Pero Justamente Por Ser Problemático Es Que Le Agrada Observando Como Justamente En Ese Momento Hades Le Da Un Regalo A Belzebú Siendo Este El Bastón De Apomius El Cual Hades Menciona Que Le Va A Ayudar Con Sus Habilidades Supongo Que Como Hemos Visto Belzebú Se Enfoca Mucho En Sus Vibraciones A Partir Del Bastón Por Lo Que Como Dije Este Bastón Fue La Clave Para El Control De Sus Vibraciones Probablemente Provenientes Directamente Del Sello De Lilith Pero Bueno Supuestamente La Razón Por La Que Hades Le De Que Porque Se Preocupa De Esa Manera A Lo Que Hades Responde Que Tiene Hermanos Menores Que Se Meten En Muchos Problemas Y Que Justamente Cuando Estaba Empezando A Extrañarlos Un Chico Problemático Igual Que Ellos Apareció En Su Puerta De Esta Manera Belzebú Dice Que Ha Comprendido La Situación Diciéndole A Hades Que Él También Es Un Necio Porque Homius Y A La Vez Se Pregunta Dónde Está Ahora El Señor Hades Diciendo Directamente Que Lo Que Pase A Partir De Ahora Va A Ser Su Culpa Ya Que Belzebú Quería Morir Y Él No Lo Dejó Por Lo Que A Partir De Este Momento Va A Ser Algo Muy Problemático Mientras Que Observamos Como Nikola Tesla Intenta Realizar Un Ataque Contra Belzebú El Cual Se Veía Bastante Dañado Pero A Pesar De Esto Tuvo La Capacidad De Bloquear El Ataque De Tesla De Esta Manera Regresando Con Belzebú Este Declara Que La Personalidad Amable Y Molesta De Hades No Van A Estar Ahí Para Impedir Lo Que Va A Continuación Ya Que A Pesar De Que Hades Prometió Darle Una Paliza Para Que Recapacite Actualmente Este Ya No Está Con Vida Incluso Mencionando Que Va A Asesinar A Ese Humano Es Decir Tesla Que Es Igual De Cálido Que Él Por Lo Que Si Al Parecer De Cierta Forma Tesla Le Recuerda A Hades Al Mismísimo Belzebú Algo Que Posiblemente Sea Importante Para El Futuro De En Este Momento De Igual Manera Se Nos Muestra Un Flashback De La Reacción De Belzebú Al Ver Como Hades Moría Lo Cual Lo Dejó Completamente Impresionado Ya Que Sabemos Que Belzebú Confiaba Ciegamente En El Poder De Hades Pero Bueno Mientras Todo Esto Ocurre Observamos Como Belzebú Comienza A Sujetar Con Ambas Manos El Bastón De Apomius Generando Una Energía Oscura Bastante Impresionante Mientras Que Lo Que Más Llama La Atención Es La Reacción De Zeus El Cual Dice Que No Puede Estar Pasando Todo Esto Ya Que Al Parecer Belzebú Está Invocando Una Técnica Que Se Considera Tabú En El Inframundo Mientras Que A Pesar De Que Tesla Sigue Golpeando A Belzebú Al Parecer Esto Ya No Tiene Efecto Ya Que La Energía Que O El Dios De Las Moscas Con La Deidad De La Fertilidad Como Recordaremos Anteriormente Se Nos Explicó Que Belzebú Estaba Compuesto De Estas Dos De 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 Aunque Nunca Se Nos Había Dejado En Claro Que Es Lo Que Ocurriría Si Ambos Seres Se Unían En Uno Solo De De Justamente Como Recordaremos El Modo De Pelear De Belzebú Estaba Dividido En Dos Partes Con El Brazo Izquierdo Y El Brazo Derecho Para Atacar Y Defender Por Lo Que Esto Nos Dice Que De Cierta Forma Los Seres Se Encontraban Divididos En Ese Momento Pero Justamente Para Esta Técnica Hay Que Utilizar El Poder Combinado De Ambos Diciéndonos Que Al Fusionar A Ambas Deidades Se Obtiene Algo Completamente Diferente Un Falso Dios El Dios Del Vacío El Cual Puede Tragarse La Tierra Prometida Mientras Observamos La Técnica De Belzebul La Cual Está Generando Un Poder Desconocido Y Sorprendentemente A pesar De Que La Mayor Está Aterrado Ante La Situación Observamos Que Tesla Sonríe Y Dice Que Justamente Esto Era Lo Que Esperaba En Ese Momento Volvemos A Ver Una Que Al Parecer La Técnica Que Belzebú Está Realizando Podría Incluso Afectar A Los Mismos Dioses De Esta Manera Se Nos Declara Que La Técnica Definitiva De Belzebú Es El Pecado Original Del Imbramundo El Gran Cero El Dios Del Vacío Observamos El Ataque De Belzebú El Cual Genera Una Inmensa Explosión Que Incluso El Mismo Heimdall Está Sufriendo Mientras Que Observamos Como Hermes Está Bastante Sorprendido Por Conocer El Poder Del Caos Ya Que Al Parecer Este Era Un Poder Que Muy Pocos Dioses Conocían Además De Que También Tenemos Algunas Viñetas De Nostradamus El Cual Parece Que Se Está Divirtiendo Al Ver Este Combate E Incluso Al Observar El Enorme Poder De Belzebú Simplemente Dice Que Es 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 Nostradamus En El Futuro Y Bueno Ahora Si Después De La Explosión Finalmente Se Nos Revela El Resultado Final Donde Al Parecer Prácticamente Toda la arena de combate ha quedado completamente destrozada Debo reconocer que al menos esta situación no la habíamos visto en ningún otro combate A pesar de que si la arena siempre recibe graves daños Nunca habíamos visto una destrucción tan colosal como la que hemos visto en este punto Pero bueno rápidamente se nos dice que la mayoría no tiene idea de lo que ha pasado Ya que como dije la técnica que utilizó Belzebú era desconocida prácticamente para todos los dioses De esta forma finalmente tenemos la revelación de los peleadores Y observamos que afortunadamente Tesla todavía sigue en pie Aunque eso si se encuentra gravemente herido Además de que también en la misma imagen se nos muestra como Gondul ha resultado severamente dañada Ya que como sabemos Gondul es en si la armadura de Tesla Por lo que todos esos daños que ha recibido también la Valkiria los ha sentido Por lo que con esto podemos confirmar que tanto humano como Valkiria se encuentran en la recta final de su esfuerzo Ya que se nos declara que Nikola Tesla está muriendo Y con él la luz de la esperanza de la humanidad se pierde poco a poco en la profunda oscuridad del inframundo De esta manera ahora si ya pasamos con un poco de las explicaciones del ataque de Belzebú Ya que Damantino pregunta con respecto al ataque a lo que Zeus dice que él directamente no conocía la técnica Aunque si había escuchado de ella Debido a que al parecer la técnica consiste en combinar la mano derecha y la mano izquierda de Belzebú Obviamente mediante el choque de estas dos vibraciones generadas por sus manos se obtiene una enorme explosión de nivel colosal De hecho podemos ver una viñeta donde Belzebú está usando este poder en contra de un demonio Ya que se nos menciona que la única vez que esta técnica fue vista fue en el inframundo Y al darse cuenta de la enorme destrucción generada por la técnica esta se convirtió en un tabú Es decir una técnica prohibida que jamás debía volver a utilizarse La verdad es que a pesar de que no se vea que la destrucción del ataque fuera tanta A mi parecer el hecho de que Hades haya prohibido la técnica debido a la cantidad de destrucción O al poder que generaban nos hace reconocer el enorme poder de esta técnica Ya que como vemos a continuación al parecer no es una técnica tan sencilla de hacer Ya que implica bastantes riesgos también para el que la invoca Observando el resultado de Belzebú el cual también está completamente destrozado Ya que al parecer también recibió el ataque De esta manera se nos dice que debido al daño que causa al propio portador de la técnica Este es un último recurso para Belzebú Es decir básicamente Belzebú tenía planeado acabar con Nikola Tesla con este ataque Pero debido a que el humano sigue con vida al parecer los cálculos de Belzebú han fallado completamente Ya que si él tenía planeado acabar con todo con este ataque De esta forma observamos como Belzebú quien está herido Dice que es sorprendente que Tesla todavía siga con vida Aunque observamos que en ese momento una de las bobinas de Tesla explota De esta manera observamos como Edison nos explica lo ocurrido Ya que nos mencionan que Tesla no tuvo otra opción Debido a que solo pudo utilizar un golpe directo de la bobina de Tesla Para así tratar de contrarrestar las vibraciones demoniacas Y de esta manera es que Tesla pudo evitar al menos en parte el enorme ataque de Belzebú De hecho algo más que podemos notar en el campo de batalla es que la prisión de los dioses La técnica definitiva de Tesla ha desaparecido Por lo que si al parecer a continuación Tesla ya no podrá utilizar la teletransportación ni la antigravedad Pero bueno ahora si continuando con el combate Observamos que a pesar de su condición Belzebú dice que debe admitir que Tesla es increíble Pero que a pesar de todo este es su fin Preparándose para atacar una vez más Por lo que si Belzebú es imparable Pero a pesar de su determinación observamos que Tesla todavía no se rinde Y una vez más está preparado para seguir con el combate Diciendo que esto aún no ha terminado Ya que menciona que no hay forma en que le den fin a la humanidad Al final siempre van a prevalecer Y bueno que quieren que les diga La verdad es que las apuestas están totalmente en contra de Tesla Aunque sin duda alguna está dando una batalla realmente espectacular Todos sabemos que todavía falta la aparición de Satanás Cosa que podría marcar el verdadero final de Nikola Tesla Pero aún así se me hace muy difícil creer que el poder de la ciencia humana no vaya a sobreponerse ante toda esta situación Pero bueno ya veremos que sucede en próximos episodios Ya que ahora si después de escuchar las palabras de Tesla Pasamos con su flashback en el imperio austriaco Ya que observamos como un pequeño Tesla de 5 años Se dirige hacia la base secreta De esta forma observamos como llega a la base La cual tiene una puerta bastante similar a la que vimos de Tesla en su primera aparición De esta forma se observa como el pequeño Tesla toca la puerta de la base A lo que le preguntan la contraseña Diciendo cuáles son los números que amaba Dios Y este responde 3, 6 y 9 Sabiendo la importancia de estos números De esta forma observamos como a Tesla le abre en la puerta Y finalmente se nos revela la apariencia de su hermano Dane Tesla El cual tiene 12 años y al parecer al igual que Tesla Está interesado en la ciencia Dándole la bienvenida a Tesla a su laboratorio llamado Geometría Zone Así es al parecer la técnica de Tesla está directamente basada en su hermano Dane De esta manera observamos que al parecer Dane tiene muchos artefactos científicos Además de que ayuda a las personas del pueblo Debido a que menciona que estaba construyendo un molino Explicándonos que Dane era considerado el más brillante del pueblo Además de un niño inventor y alguien a quien todos buscaban Pero bueno de esta manera continuando con la historia Observamos que Dane estaba bastante preocupado con respecto al molino Ya que a pesar de que parecía un proyecto simple realmente no lo era Ya que a pesar de que en la teoría tendría que funcionar En la práctica podría ser bastante diferente Por lo que menciona que si después de construirlo Este no se mueve las personas estarían decepcionadas Así que básicamente Dane está preocupado por todo esto A lo que Tesla le pregunta que si estos proyectos le causan tanto conflicto Entonces por qué lo hace A lo que Dane confirma que la razón por la que ayuda a los demás Es para ser feliz a todos Ya que hacer feliz a alguien te hace sentir muy bien De esta manera Tesla comprende muy bien los sentimientos de su hermano Aunque este sigue con su miedo a fracasar en el intento A lo que en este momento pasamos con una de las mejores enseñanzas de Tesla en este episodio Ya que este menciona que los errores también son buenos Debido a que los nuevos descubrimientos nacen de los errores Poniendo por ejemplo a su hermana A la cual enseñaron a hacer un estofado Pero la primera vez que lo hizo simplemente era horrible Pero debido a que ella pudo aprender de sus errores Actualmente todos aman su estofado De esta manera Tesla nos deja muy en claro Que mientras aprendas no estás fallando Aún con las caídas nos seguimos acercando a nuestras metas Una frase que deja completamente sorprendido a Dane Preguntándole a Tesla cuántos años tiene A lo que Tesla responde que 5 Y Dane reconoce que Tesla tiene una mente brillante De esta forma tras el consejo de Tesla Dane dice que le va a reservar un lugar en la geometría ZON Esto para que también se convierta en investigador al igual que él Lamentablemente al parecer a Tesla no le gusta el nombre de geometría ZON Por lo que prefiere cambiar el nombre a la casa Kilomega Giga Genial de Dios Así es Tesla poniendo nombres increíbles desde que era un niño Pero bueno a pesar de esta propuesta Dane finalmente dice que lo va a tomar en cuenta Y si en este punto todo era felicidad para los hermanos Pero obviamente en estos pasados siempre tiene que haber una tragedia Y bueno en este caso se nos revela que en un día de tormenta Dane decidió salir a revisar como estaba el molino Ya que podría dañarse debido a esta Por lo que ante la preocupación Tesla decidió también salir a buscar a su hermano Lamentablemente el escenario era terrible Ya que además de que el molino fue dañado También Dane había sufrido un grave accidente De esta manera siendo Tesla quien encontró a su hermano Y bueno un dato curioso con respecto a la muerte de Dane Es que en la realidad la muerte de Dane fue un accidente en un caballo Pero directamente se da la responsabilidad a Tesla por este acto Por lo que si en la realidad era un poco más cruel Ya que la culpa de la muerte de su hermano habría sido del mismísimo Tesla Pero en el manga han cambiado un poco la situación Ya que directamente a pesar de que Dane si muere en un caballo No es ninguna responsabilidad de Tesla Más que nada solo es un accidente por la tormenta De esta manera observamos como debido a que Dane era querido por todo el pueblo La mayoría estaba muy triste Incluso el señor que había hecho la petición del molino Sabiendo que prácticamente debido a él Dane había muerto De esta manera observamos como Tesla llega con el señor para decirle que no tiene que lamentarse Ya que todo está bien debido a que su hermano siempre vivirá Ya que gracias a la ciencia él vivirá eternamente Obviamente esto con lágrimas en los ojos De esta forma a pesar de que la mayoría creyó que este discurso Era simplemente un Tesla que se quería hacer fuerte La realidad era muy diferente Ya que Tesla realmente creía que su hermano podía seguir viviendo a través de la ciencia De esta manera se nos relata que a final de cuentas en honor a Dane Se decidió construir el molino tal cual sus especificaciones Lamentablemente el molino no funcionó Ya que tal cual como Dane lo había previsto había un error en el diseño Por lo que después de este acto de parte de los pobladores Poco a poco fueron olvidando a Dane Pero el que no lo olvidó fue su pequeño hermano Tesla El cual decidió retomar el trabajo en el laboratorio del Geometría Zone Por lo que así día tras día después de 6 años Finalmente el molino volvió a funcionar Declarando que el molino estaba girando Y el molino de Dane había cobrado vida De esta manera Tesla reconoció que después de 6 años de arduo trabajo Finalmente logró completar el proyecto Aunque tuvo que hacer una remodelación total del molino original de Dane Aunque obviamente la voluntad de este estaba aquí Y como Tesla lo dijo en su momento Este era un proceso de ensayo y error Tal cual como se hace en la ciencia No puedes siempre acertar a la primera Tienes que intentarlo una y otra vez hasta completar tu objetivo De esta manera finalmente Tesla hizo realidad sus palabras El hecho de que Dane seguiría viviendo en la ciencia Ya que si el molino que estaba funcionando Era directamente la voluntad de Dane Como si él todavía siguiera con ellos Observando una escena en la que un espíritu de Dane toca la cabeza de Tesla Declarando Tesla con lágrimas en los ojos Que las memorias de quienes se van vivirán eternamente en la ciencia Para posteriormente decirnos que Nikola Tesla dedicó el resto de su vida a la ciencia Lamentablemente incluso en estas viñetas no tenemos al Tesla con bigote La verdad es que si estoy decepcionado de todo esto También se nos dice que incluso después de ser llamado al cielo Tesla continuó con su investigación Este es un detalle muy interesante Ya que al parecer Tesla aumentó su intelecto ya en el cielo Tal cual como Sasaki Kojiro lo realizó a partir del entrenamiento Tesla lo logró a partir de la ciencia Esta como sabemos es una cualidad bastante impresionante Para que aquellos humanos sigan mejorando en este lugar Pero bueno después de este flashback Ahora si regresamos al combate principal Donde observamos como la mayoría de los científicos Está prácticamente llorando por ver el escenario de Tesla Ya que si ellos saben que actualmente Tesla está parado por pura voluntad A pesar de que la ciencia lo acompaña También requiere dar todo de si De esta manera se nos dice que gracias a la ciencia de la humanidad Se puede conectar con el futuro Y en este momento también vemos una viñeta de Dane El cual se encontraba en las gradas Diciéndole a Tesla que ya era suficiente A lo que Tesla con una sonrisa dice que su hermano aún se preocupa por él Pero que tranquilos todo está bien Ya que mientras heredemos y desarrollemos la ciencia La humanidad jamás perecerá Nos encontramos con un Belzebú y Tesla bastante heridos frente a frente Y listos para continuar con el combate Mientras que una vez más se nos muestra la viñeta de los niños Apoyando con todo lo que tienen a Nikola Tesla La verdad es que me duele muchísimo ver a estos niños Sabiendo lo que podría ocurrir si Tesla pierde Pero honestamente también me siento muy identificado con ellos Ya que seguiré apoyando a Tesla hasta el final Y lloraré con ellos si es que es necesario Pero bueno ahora si comenzamos con el combate Ya que Tesla no pierde el tiempo Y una vez más lanza la gematría zone Como sabemos esta condición le permite a Tesla moverse con gran velocidad Gracias a la antigravedad Por lo que si Tesla puede seguir utilizando esta técnica Será clave para obtener la victoria Debido a que como mencioné Ambos contrincantes se encuentran bastante heridos Pero lamentablemente a pesar del aumento de velocidad de Nikola Tesla Y que tendría la ventaja física Observamos que Belzebú todavía puede analizar y predecir los ataques de Tesla Por lo que utilizando su poder de vibraciones Puede bloquear los ataques que Tesla le lanza De esta forma vemos como Tesla una vez más comienza a girar alrededor de Belzebú Para tratar de tomarlo por sorpresa Y aprovechar su velocidad Pero de igual manera cuando Tesla se decide atacar Belzebú es capaz de esquivar el ataque Por lo que si en este momento del combate Tesla parece tener la absoluta ventaja Ya que él tiene la velocidad Y lo único que puede hacer Belzebú por el momento Es bloquear todos y cada uno de sus ataques De esta manera ahora si vemos la participación de Adamantino El cual menciona que a que está jugando Belzebú Y preguntándose por qué no utiliza una vez más la técnica del caos Para terminar con la batalla de una vez por todas De esta manera Zeus le explica a Adamantino Que esto no es posible Ya que Belzebú usó las fuerzas que tenía suficientes Para utilizar la técnica del caos Por lo que actualmente ya no le queda nada E incluso cada vez que Belzebú hace un movimiento Observamos como su cuerpo se ve presionado a niveles insospechados Y bueno vemos como ante esta respuesta Adamantino se pone furioso La verdad es que me alegra mucho que otro sea el humillado Y no solamente Ares Ya que en estas viñetas se expone también la idiotez de Adamantino Y la razón por la que es de los hermanos griegos más débiles Pero bueno regresando con el combate Observamos que Belzebú simplemente se mantiene en su misma estrategia Es decir seguir bloqueando todos los ataques de Tesla De esta forma ahora vamos con Ares El otro que no sabe nada de combates Estando muy preocupado por la posibilidad De que Tesla utilice la teletransportación una vez más A lo que en este caso es Hermes el que le responde Diciendo que la teletransportación que utilizó Tesla anteriormente Es para atacar a tu oponente por sorpresa Pero en este caso debido a la increíble capacidad de combate que tiene Belzebú Va a ser imposible que esa técnica funcione una vez más contra él Por lo que Tesla en este momento no puede utilizarla A lo que Ares se pone extremadamente feliz Sabiendo que ahora al parecer Nikola Tesla No tiene ninguna oportunidad de ganar Y está completamente acorralado Por lo que la victoria de Belzebú es segura De esta forma Hermes le niega esta afirmación a Ares Mientras que este lo carga La verdad es que esa es una escena muy graciosa Pero bueno de esta forma observamos como Hermes responde Que mientras Belzebú ya no puede utilizar el poder del caos A Nikola Tesla todavía le queda una última bobina Y dependiendo como Tesla sea capaz de utilizarla Todavía tiene oportunidad de ganar el combate Ya que hasta el momento Tesla los ha dejado completamente sorprendidos Con las diferentes habilidades que puede tener su traje Así que no pueden descartar que esta última bobina No se utilice directamente para la teletransportación Y tenga alguna otra aplicación Por lo que si en este momento no es posible predecir lo que va a ocurrir Regresando una vez más al combate directo De las fuerzas de Nikola Tesla y Belzebú Observando como Belzebú se mantiene en la misma Es decir simplemente bloqueando todos y cada uno de los ataques de Tesla De esta manera observamos como la habilidad de combate de Belzebú Sale a relucir finalmente Ya que mientras bloquea uno de los ataques de Tesla Contraataca directamente hacia uno de sus brazos Destruyendo prácticamente parte del hombro de la armadura Por lo que esto nos comienza a demostrar una gran desventaja para Tesla Ya que en términos de habilidad de combate Tesla tiene una enorme desventaja Y algo que me llamó la atención al menos en la traducción que leí Es que al recibir este ataque Tesla dice chispas Así es básicamente este es el lenguaje rudo de Tesla Pero bueno no puedo creer que diga estas groserías tan fuertes habiendo niños presentes De igual manera ahora si regresamos al combate Mientras se nos explica que el ataque de Belzebú además tuvo otro efecto secundario El cual fue llenar por completo de grietas y escombros el campo de batalla Para que así Nikola Tesla ya no pueda deslizarse con tanta facilidad como lo hacía antes Por lo que en este momento Nikola Tesla acaba de perder la única ventaja que tenía en contra de Belzebú De esta forma observamos como los dioses comienzan a festejar sabiendo que Tesla está completamente acorralado Pero a pesar de todo esto observamos que Tesla le dice a Belzebú que sus vibraciones están ejerciendo una gran presión sobre su cuerpo Por lo que si cada vez que Belzebú utiliza un movimiento este se ve dañado Diciendo que si continúa con esas heridas va a terminar desboronándose A lo que Belzebú le pregunta a Tesla que cuál es su problema Y posteriormente se lanza una vez más al ataque diciendo que debe darlo todo hasta matarlo Y la verdad es que me encanta la representación de las viñetas Ya que en cada movimiento que realiza Belzebú se observa como este va destruyéndose poco a poco De esta forma Belzebú tiene la determinación de acabar con Tesla Diciendo que aunque su sangre salpique la arena Belzebú no deja de atacar Y toma la delantera Lamentablemente mientras está realizando sus ataques observamos que el tatuaje de Lilith comienza a detenerlo Para que no continúe atacando A lo que Belzebú comienza a hablarle a Lilith diciendo que por favor no lo detenga Ya que él no está tratando de renunciar a su vida Y realmente está arriesgando su vida para obtener la victoria Y es que como recordaremos el tatuaje de Lilith tenía el propósito de evitar que Belzebú se quitara la vida Pero en este momento cuando Belzebú le explica la situación a Lilith observamos que la restricción del tatuaje se detiene Porque al parecer de cierta manera ha comprendido sus sentimientos Y podría también confirmarse el hecho de que Belzebú ya no quiere morir Es decir está peleando con todo para obtener la victoria y seguir viviendo Siendo claramente esto una notoria evolución en su personaje De esta forma observamos como con los múltiples ataques de Belzebú Este comienza a amplificar sus vibraciones creando de esta manera un poderoso ataque Llamado olas negras de proliferación oscura De esta manera al ver la enorme cantidad de potencia del ataque Y ya con la movilidad restringida Tesla sabe que su única posibilidad es bloquear el ataque Así que simplemente lo recibe con todo el poder de su armadura Mientras se nos muestra como incluso la gematria zone es destruida con este ataque De esta forma observamos el terrible resultado Ya que como era de esperarse el daño a Nikola Tesla ha sido brutal Aunque este ha alcanzado a bloquear el ataque sobre todo para proteger su última bobina Que es su última esperanza para ganar De esta manera al ver el terrible escenario observamos como la humanidad comienza a sentir la derrota Ya que dicen ese demonio es muy poderoso Entonces esto es todo ya se acabó Siendo una humanidad completamente pesimista Y aceptando la derrota a pesar de que Tesla todavía no había sido derrotado Comenzando en este punto a narrar que no hay posibilidad de ganar Mientras la mayor parte de la humanidad perdía esperanzas El científico que fue apodado como el único mago de la historia de la humanidad no se rindió Observando como en ese momento Tesla completamente herido dice Esa fue una técnica increíble Levantando los brazos y demostrando que él estaba completamente emocionado por el combate De esta forma dice que jamás se habría imaginado un ataque de vibraciones múltiples Mencionando que esta pelea es un estudio maravilloso Además de decir queda entonces demostrado Ya que Tesla a final de cuentas solo miraba hacia el futuro Por lo que esa simple frase de Tesla comienza a motivar una vez más a la humanidad Dándose cuenta de que al parecer él pudo ver a través del ataque Y todavía tiene una esperanza para ganar De esta forma se nos muestra a sus compañeros científicos Los cuales dicen que Tesla jamás se da por vencido Explicando que cuando se trata de Nikola Tesla El universo puede encogerse Pero Tesla renunciar es imposible A lo que finalmente Edison declara Que exactamente para Nikola Tesla La palabra rendirse no existe Es la palabra más inapropiada para este hombre en la historia humana Mientras gracias a esta declaración de Tesla con los brazos arriba Observamos que todos se levantan para seguir apoyando Incluso su hermano lo observa desde las gradas La verdad es que esta es una de las viñetas más espectaculares que hemos visto El hecho de que Nikola Tesla emocione a la humanidad una vez más De esta manera observamos que finalmente Tesla ha decidido cómo usar su última bobina Mientras esta comienza a liberar una enorme cantidad de energía Y al parecer también recubriendo su cuerpo Explicando Tesla que cada vez que la humanidad está en peligro Esta evoluciona Por lo que ahora observamos cómo esta energía comienza a emitir Una gran cantidad de luz en el campo de batalla Mientras los niños observan este resplandor Después se nos muestra cómo la energía va recubriendo el cuerpo de Tesla Para que finalmente Tesla termine con la frase Vamos humanidad Juntos conquistaremos el futuro Y ahora observamos a un Nikola Tesla El cual está recubierto de energía Y listo para continuar el combate La verdad es que sin duda alguna esta es una de las mejores viñetas del episodio Explicándonos ahora que la luz emitida por la última bobina de Tesla Era como Nikola Tesla solía hacer Iluminaba toda la tierra y ahora ilumina los corazones de la humanidad De esta manera se nos dice la frase de que la humanidad está unida como una sola Una frase que solo habíamos escuchado en la batalla de Adam Pero bueno antes de continuar con el combate Se nos muestran otros personajes que están observando la batalla En principio podemos ver a Jack y su Valkyria Locke Los cuales como es costumbre están apoyando a Tesla Y obviamente Locke tiene esperanza de que su hermana logre obtener la victoria Aunque el propio Jack nos menciona que va a ser muy complicado Derribar el escudo impenetrable de Belzebú De esta forma ahora si regresamos al combate Donde se nos dice que Nikola Tesla a pesar de estar completamente herido Está reuniendo toda su energía para atacar a Belzebú Mientras la humanidad y los dioses apoyan a cada uno de los bandos De esta manera finalmente Tesla comienza su ataque Mientras vemos como Belzebú utiliza su escudo para bloquearlo sin tanto problema De esta forma Nikola Tesla al darse cuenta que su golpe no fue efectivo Dice que tal vez si pueda parar un único golpe Pero vamos a ver si puede mantener el ritmo de una pelea constante Por lo que observamos como Nikola Tesla ahora comienza a lanzar múltiples ataques en contra de su adversario Mientras Belzebú lo único que hace es protegerse de este ataque De esta manera observamos como a pesar de que Belzebú simplemente está bloqueando Poco a poco este comienza a desgastarse Utilizando gran parte de su energía para no permitir que los ataques de Tesla perforen su escudo Observando que lo único que hace Belzebú en este punto es defenderse Ya que si está muy claro que está esperando el momento para contraatacar De esta manera los compañeros científicos de Tesla sonríen Diciendo que básicamente Tesla está jugando a la suerte Es decir está atacando con todo lo que tiene sin permitir que Belzebú utilice un contraataque Golpeando una y otra vez sin parar Pareciera que el objetivo de Tesla es una batalla de resistencia Confiando en que en algún momento Belzebú se va a agotar de utilizar ese escudo Y podrá darle un golpe directo De esta manera pasamos ahora con Adamantino y Zeus Donde Adamantino menciona que el ataque de Tesla no va a durar para siempre Por lo que tan pronto se quede sin energía Belzebú va a contraatacar y acabarlo de un solo golpe Mientras que Zeus menciona que al parecer Adamantino no está viendo el panorama correctamente Ya que a pesar de que lo que dice es verdad También es cierto que Belzebú está tremendamente agotado Y cada uno de los golpes de Nikola Tesla lo afectan cada vez más Por lo que no es tan probable que Belzebú logre resistir hasta que a Tesla se le acabe la energía Ya que hay que recordar que incluso cuando Belzebú utiliza sus vibraciones se daña a sí mismo De esta manera observamos que Adamantino comprende un poco la situación Gritándole a Belzebú que no pierda ya que si muere ahora Él mismo lo va a matar Mientras que la humanidad apoya a Tesla diciendo que siga de esta manera Ya que si sigue así un poco más van a ganar De esta manera pasamos a la viñeta que le da fin a todo este combate Ya que si se puede ver a Heir en las gradas apoyando a Nikola Tesla Desde este momento ya tendríamos que aceptar la terrible derrota Así que básicamente esta viñeta nos ayuda a comprender lo que va a ocurrir más adelante Ya que también los dioses siguen apoyando a Belzebú La verdad es que me encanta que ambos bandos estén siendo apoyados a niveles prácticamente iguales También se nos muestra a Loki sonriendo ante esta épica batalla Podemos ver también a Dane el hermano de Tesla apoyándolo hasta el final Y también una viñeta de Afrodita porque siempre es bueno tener a Afrodita en el manga De esta manera se nos preguntan los ataques de Nikola Tesla o la defensa de Belzebú ¿Quién será el primero en derribarse? La disposición y voluntad de los dioses y la humanidad echan chispas De esta manera con la potencia de Tesla observamos como todos los científicos de la humanidad están muy felices Ya que se nos dice que en este momento la ciencia humana se está equiparando a un dios Y que sus experimentos de prueba y error no fueron en vano Diciendo a Tesla desde las gradas que le demuestre que la ciencia es el orgullo de la humanidad Que puede incluso alcanzar a un dios Diciéndonos en este punto que a costa de su propia vida intentando hacerse con la victoria Belzebú el señor de las moscas Y por otro lado con la ciencia tratando de superar a un dios Nikola Tesla el único mago de la humanidad Y lamentablemente el primero en alcanzar su límite fue Nikola Tesla Observando como finalmente este parece desgastado y comienza a escupir sangre De esta manera Tesla nos explica que al parecer finalmente el poder del caos ha hecho efecto en su cuerpo Diciéndonos que estas son las características de las vibraciones Ya que parece que las partes internas de su cuerpo se han visto considerablemente afectadas Además de que las ondas de choque compensatorias son un subproducto Tan pronto como se ponga en contacto con estas vibraciones defensivas las propias vibraciones se ven afectadas Básicamente lo que se nos menciona es que las vibraciones generadas por el caos siguen haciendo efecto en Tesla incluso después del ataque Porque básicamente en esto consiste una vibración en que pueden ir atravesando y rebotando por cualquier superficie Por lo que si en este momento Tesla finalmente ha alcanzado su límite en daño Diciendo que como pensó esta pelea es interesante De esta manera observamos como Belzebú se percata de que Tesla sea detenido por lo que cree que es su oportunidad para atacar Observando como Tesla es lanzado hacia atrás por lo que Belzebú dice que este es el momento para terminar el combate Gritándole a Tesla muere Mientras ante todo pronóstico Tesla sonríe diciendo jeje ya está cargado Dejando sorprendido a Belzebú ya que Tesla puede propulsarse muy rápidamente para continuar con el ataque A lo que Belzebú una vez más cambia del modo de ataque a su modo de defensa De esta manera observamos como al parecer Tesla utiliza su última bobina diciendo gracias dioses por permitirle a la ciencia evolucionar Mientras observamos como Tesla al golpear el escudo de Belzebú pierde uno de sus brazos Lo cual deja completamente sorprendido a todos en el campo de batalla Incluso al mismísimo Belzebú el cual se pregunta donde está su brazo ya que si su brazo acaba de desaparecer La verdad es que en este momento vemos un rostro totalmente perdido de Belzebú El cual no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en el campo de batalla De esta manera finalmente observamos el plan de Tesla ya que el brazo que perdió aparece a las espaldas de Belzebú De esta manera este brazo parece un proyectil en contra del dios mientras que vemos un rostro de Zeus que es totalmente espectacular La verdad es que a Zeus estuvo cerca de darle un infarto a lo largo de toda esta pelea Pero bueno finalmente Belzebú comprende lo que ha ocurrido ya que sabe que Nikola Tesla ha teletransportado uno de sus brazos a sus espaldas Produciendo de esta manera un ataque que viene por detrás además de que el mismo ataca por delante Es decir un ataque en ambas direcciones y que es inevitable para Belzebú Ya que hay que recordar que el solo puede usar el escudo con uno de sus brazos De esta manera a pesar de que supuestamente este ataque era inevitable realmente no lo fue Ya que de primera instancia con el bastón Belzebú bloquea el ataque que venía por detrás Y por otro lado ataca al propio Nikola Tesla de frente Marcando de esta manera el final del combate ya que Belzebú utilizó su ataque para perforar el corazón de Nikola Tesla Dejando a toda la humanidad sorprendida De esta manera se nos muestra el terrible escenario de Belzebú habiendo perforado su corazón Mientras que la bobina de Tesla comienza a desaparecer Porque si este fue el último intento por parte de Tesla De esta manera Tesla le pregunta a Belzebú que si se dio cuenta A lo que Tesla ya resignado a su derrota dice que pensaba que era un buen plan Pero a final de cuentas fue ingenuo Ya que parece que Belzebú es mejor que él De esta forma ante estas palabras Belzebú responde que no Ya que él solo confió en Tesla Debido a que era imposible que alguien como él lo desafiara a una pelea de fuerza Por lo que Tesla responde que se siente honrado Y bueno básicamente lo que quiere decir Belzebú Y la razón por la cual pudo prevenir el ataque de Tesla Es que él sabía que el plan final de Tesla no podía ser un simple duelo de resistencia Estaba esperando que Tesla hiciera algo sorpresivo en cualquier momento Es por eso que tomando en cuenta la teletransportación de Tesla Belzebú estaba alerta ante cualquier uso de esta Por lo que en el momento en el que Tesla estaba listo para atacar Él sabía que tenía que esperar un ataque a su punto ciego Y a final de cuentas lo que le dio la victoria a Belzebú fue su increíble habilidad de combate Ya que si además de bloquear un ataque por la espalda También pudo contraatacar y doblegar a un Tesla que estaba atacando de frente La verdad es que sin duda esto es lo que define la batalla a final de cuentas La habilidad de combate de Belzebú Cosa que tiene bastante sentido ya que como recordaremos Tesla nunca fue un peleador nato Por lo que sus golpes siempre fueron sin ninguna técnica de combate Y bueno el contraataque de Belzebú a final de cuentas fue perfecto De esta manera observamos como Belzebú simplemente saca el brazo del corazón de Tesla Para retirarse del campo de batalla Ya que para este punto Tesla había aceptado la derrota De esta manera vemos una escena espectacular de como Belzebú se retira poco a poco Mientras que le da oportunidad a Tesla para decir sus últimas palabras Algo que me lleva la atención es la reacción de la humanidad y de los dioses Ya que incluso el propio Heindal está bastante triste ante la derrota de Tesla Sin duda alguna al igual que al fandom también Tesla ha logrado llegar al corazón de los dioses Pero bueno como dije algo que respeto de Belzebú es que le dio tiempo a Nikola Tesla de despedirse Como sabemos algún otro dios podría haberle volado la cabeza o terminar con su vida en ese momento Pero Belzebú por respeto a Tesla creo que lo dejó hablar un poco De esta manera observamos como Tesla comienza a decir Humanidad ¿Por qué las caras tristes? En esta batalla hemos vuelto a evolucionar Mientras no nos rindamos la ciencia y la humanidad jamás conocerán el fin Mientras observamos como Gondul aparece junto a Nikola Tesla Ya que claramente ella también será destruida Mientras Heir grita su nombre De esta manera antes de desaparecer Nikola Tesla continúa Diciendo humanidad miren hacia adelante con la frente en alto Nunca olviden esto a base de prueba y error es que la humanidad seguirá avanzando Mientras observamos como la armadura de Tesla va desapareciendo Y la humanidad junto a las hermanas Valkirias lloran por esta terrible derrota Diciéndonos a final de cuentas que el ganador de la octava ronda del Ragnarok es el señor de las moscas Belzebú Mientras este ve el bastón de Hades diciendo Hades tú estás molestándome una vez más Sabiendo que a final de cuentas el objetivo de Belzebú era obtener la ventaja en contra de la humanidad Y bueno parece ser que a final de cuentas Belzebú lo ha logrado Por otro lado ya para terminar este capítulo Se nos dice que el combate de Belzebú contra Nikola Tesla Tuvo una duración de 18 minutos y 6 segundos El ataque decisivo fueron los cuernos gemelos del diablo Y el ganador es Belzebú Mientras observamos una viñeta de Belzebú retirándose del campo de batalla Y bueno básicamente con esto terminamos el episodio La verdad es que sin duda alguna este ha sido un combate totalmente espectacular Y bueno finalmente el octavo combate ha terminado Se viene el noveno Vamos a ver quiénes son los elegidos por parte de los dioses y de la humanidad Déjenme sus teorías en los comentarios Y de esta forma terminamos el video Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Vital, Cojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós 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 Adiós